por la invitación y por tener el privilegio de poder trabajar con todos ustedes. Mi nombre, ya lo he dicho, René, René Bonet Gutiérrez, economista de profesión, con algunos estudios de especialización. Bueno, en realidad ya no son 10 años, en realidad ya estoy un poquito más viejo en el sector público. Yo ya estoy más de 20 años en el sector público, trabajando en diferentes sistemas, sistema de presupuesto, sistema de planificación, sistema de INVIERTE-P. Entonces, por ahí que quiero empezar. Entonces, como les comentaba, experto también en formulación de proyectos, diversión pública, ahora bajo el enfoque del INVIERTE-P, y en cada una de estas actividades. Lo que también quería compartir es que, en realidad, lo que yo voy a transmitir, aparte de la parte teórica, necesaria, conceptual, es un poco la experiencia que tengo trabajando ya muchos años en la gestión pública. Tengo algunas especialidades también en seguridad alimentaria, cambio climático, gestión de riesgos. Y creo que eso nos permite, de alguna u otra manera, poder compartir con ustedes esta experiencia. Y siempre nosotros aprendemos de cada uno, porque nosotros somos un universo también de conocimiento, de experiencia. Lo que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy interesante. Bueno, antes de empezar con esta sesión, sí, a mí sí, me encantaría, por favor, que se presenten. Se va muy rápida. Cuando se va mucho, somos a la fecha 13 de 13. Entonces, me gustaría, de repente, que puedan habilitar sus cámaras, para poderlos ver un momentito, ya después ya, a cada uno, a criterio, ¿no? De prenderlo o apagarlo. Bueno, empezamos, entonces. Yo voy, como es, este, el orden, no sé si es el mismo. Por favor, con Humber Vilches, por favor. Buenas noches. Doctor, le saluda el teniente coronel, presidente del Perú, Humber Vilches, Pogrovejo, encargado de la sesión logística de la 13.3 Brigada de Infantería. Bienvenido, bienvenido. Carlos Ruiz. Buenas noches, doctor. Los saludo a el mayor de artillería, Carlos Ruiz Aguirre. Soy encargado de la compañía Comandes y Servicios. Trabajo aquí en la 13ª Brigada de Infantería, en Quillabamba. Bienvenido, Carlos Ruiz. Kenji. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. El que habla es el teniente coronel de Infantería, Keniozguel Abujar Ramoscoso, jefe del batallón contraterrorista Maunco Inca Yupanqui, que se encuentra en el Bajo Urubamba, en el distrito de Megantón. Bienvenido, bienvenido. Gracias, magíster. Cieza y Razabal. Doctor, buenas noches. Le saluda el capitán Servicios Jurídicos, Cieza y Razabal Iván, asesor legal de la 13ª Brigada de Infantería. Bienvenido. El señor A.S. Ah, no, sigue, sigue, continúa, por favor. A.S. Zambrano. No sé. Sí, dígale, este. Soy el comandante. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy el teniente coronel de Infantería, Romero Pérez Dastin. Soy comandante de Unidad de la 33ª Brigada de Infantería. Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Le voy a cambiar mi nombre para la próxima. No, no te preocupes. No te preocupes. Ahí tenemos al capitán Cieza. Doctor, buenas noches. Capitán Cieza y Razabal Iván Edison, asesor legal de la 33ª Brigada de Infantería. Bienvenido. Jamber. ¿Otra vez? Jamber. Doctor, buenas noches. Ya me presenté. Ah, perfecto, perfecto. Donovan. Donovan. Jukovic. ¿Falcón? Tu micro está apagado, Jamber. Profesor, buenas noches. Le habla el mayor de comunicaciones, Falcón Utilidad de David, jefe de la sección telemática de la 33ª Brigada de Infantería. Bienvenido, bienvenido. Teniente Madrid. Buenas noches, doctor. Le saluda el teniente coronel de Caballadía. Madrid, encargado de la sección de abastecimiento de la 33ª Brigada de Infantería. Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más falta, por favor, presentarse? ¿Presente, doctor? Doctor, buenas noches. Le saluda el teniente coronel de Caballadía, Giancarlo Toro Arnés, jefe de la sección operaciones de la 33ª Brigada de Infantería. Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Le saluda el mayor Ugarte, OEC de la 33ª Brigada de Infantería. Bienvenido, señor Ugarte. Bienvenido. 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 Creo que son todos o van a ir más falta. Profesor, buenas noches. Donovan. Sí, lo saluda el mayor Buco Vizcañopa Donovan, jefe de la sección de tesorería de acá en la Brigada. Bienvenido. Gracias. Está entrando el señor Maldonado. Bien, como les decía, para mí es un honor realmente estar frente a ustedes vía virtual en nuestra Benemérita o nuestras Fuerzas Armadas, en quien va a ser un gusto poder compartir lo que he aprendido durante muchos años en la gestión pública. Algunas reglas que son, creo, necesarias para empezar a poder compartir con ustedes esta noche. El primero de ellos es que no pretendo que sea un monólogo donde yo solamente hable, hable, sino también me gustaría que cada uno de ustedes también interrumpa, si tenga alguna duda, tenga alguna inquietud, algo no quedó claro. De repente el mensaje que he dado no ha sido preciso. Entonces, eso es necesario decirlo. Porque mi objetivo es que todos ustedes lleven algo de este diplomado, de esta capacitación en tema de planeamiento. Entonces, estoy a vuestro servicio, cualquier duda, yo voy a ir explicando poco a poco y ahí deben salir de repente algunas dudas, algunas inquietudes, con el mayor de los gustos. No hay problema de interrumpir. Si tengo que repetir la sesión, la repito, no hay ningún problema. Estoy a vuestra merced. Dicho esto, algún comentario adicional para empezar, deme la conformidad. Gracias. Perfecto. Conforme, podemos empezar. Perfecto. Adelante entonces. El curso de especialización, planeamiento estratégico del sector público. Módulo 1, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Mi nombre, René. Estos son los contenidos que el día de hoy vamos a desplegar. ¿Qué es política de Estado? Política general de gobierno. Políticas nacionales. ¿Cuáles son los pilares de la modernización de la gestión pública? ¿Cuáles son los pilares de la modernización de la gestión pública? ¿Qué es una cadena de valor público? El sector público. Los sistemas administrativos. ¿Cuáles son? ¿En qué consiste? El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Visión del Perú a 2050. Articulación de planes estratégicos. Y cadena de resultados. Entonces, empezamos. Voy a tratar de hacer lo más concreto posible. Política de Estado. Siempre es necesario tener un marco conceptual claro qué diferencia hay entre las diferentes políticas. Una de ellas es política de Estado, política general de gobierno, y lo que es políticas nacionales. Las políticas de Estado se definen como los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de los ciudadanos, el desarrollo sostenible del país, son un acuerdo de un consenso alcanzado. En este caso, como ejemplo, el acuerdo nacional. ¿Qué quiere decir? Política de Estado es cuando va más allá del periodo de un gobierno. O sea, por ejemplo, hay muchas políticas de Estado. Uno es el foro regional. El foro regional que pasa por definir más allá de un periodo de cuatro o de cinco años de gobierno. Son políticas que trascienden los gobiernos. Son políticas de carácter institucional que lleva un consenso altamente. Son políticas de carácter institucional que lleva un consenso altamente. Son políticas de carácter institucional que lleva un consenso altamente. Se fue el audio. Sí, ya lo corregí. Entonces, como les decía, queridos amigos, política de Estado trasciende los periodos de gobierno y normalmente lleva un, tras de ello, un alto contenido. Vale decir, un ejemplo claro de política de Estado básicamente es el acuerdo nacional. Segundo, como ejemplo, la ley de bases de la descentralización se convierte en política de Estado. Y así, por el estilo, puede existir muchas políticas, pero que trascienden gobierno. Entonces, hemos puesto en el sumario el acuerdo nacional. Entonces, cuando hablamos del acuerdo nacional, tenemos que entender que este fue un espacio de construcción entre tres grandes grupos que se dio un elemento claro, que es el diálogo y construcción de contentos. participaron, no solo el Estado, sociedad civil, sino por parte del propio gobierno, participó en nivel nacional, regional y local. Todos los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y organizaciones de sociedad civil con presencia nacional. Entonces, lo que les quiero decir es que el acuerdo nacional es el mejor ejemplo de una política de Estado, porque hubo una alta participación del Estado por parte de entidades políticas, ya sean partidos políticos, la iglesia, la academia, gobiernos locales, etcétera. Desplegó una alta participación. Pero, ojo, quien preside, quien preside el foro del acuerdo nacional es el presidente de la República. Él puede delegar esta función, esta competencia, básicamente, al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, esto es una primera idea. Segundo, los acuerdos, ¿cuál es la característica de esta política de Estado clave e importante? Primero, los acuerdos no se toman, ojo, por mayoría, sino por consenso. Primera característica del acuerdo nacional. Los acuerdos se toman por consenso. Segundo, es una institución de instituciones, ¿vale? Es decir, participan un conjunto de instituciones, tanto públicas como privadas. Y, ojo, esta participación es de carácter permanente. O sea, no es una sola vez, sino que han tenido muchas reuniones. Lo otro que tiene como una característica es el respeto mutuo. O sea, no debe haber parcializaciones ni faltas de respeto. Este espacio conlleva a la tolerancia, sobre todo a la tolerancia, y a aceptar que no todos pensamos igual, pero que sí podemos llegar a consenso. Es neutral, no hay parcialización, porque hay un conjunto de instituciones y cada uno representa una condición de interés. Cuando hay un conjunto de interés, por eso es que se tiene que llegar a consenso, sino por votos. Lo otro es horizontal. No hay una persona, hay una persona que preside, es cierto, es el presidente de la república, o se puede delegar, en este caso, al presidente del congreso, pero la participación es horizontal. Todos tienen derecho a participar, desde el presidente de la república, hasta una ONG. Lo otro, este espacio es representativo. Vale decir, todos participan en este espacio como, vale decir, con representatividad. No es un espacio personal. No es un espacio de René Bonet, o el teniente García, o... No, es institucional. Y la participación plural, porque participa la iglesia, participa en movimientos religiosos, no solo la iglesia, la iglesia feintista, etcétera. Las universidades, sea pública o privada. Y lo otro, la construcción de estos acuerdos es para el largo plazo. Y lo otro se caracteriza por un diálogo fluido, permanente, característico. Otro tema que es importante, cuando hablamos, es que la participación en la construcción del foro, de los contentos en el foro regional, ha convocado aproximadamente a 827 instituciones. Ha convocado a más de 90 alcaldes distritales, diversas instituciones, 197. Acá, por ejemplo, tengo una lista así, para que veamos la importancia de lo que significa, el acuerdo nacional. Clubes de madre, comedores, vaso de leche, 20 representantes. Colegios profesionales, comunidades campesinas, comunidades campesinas, entidades gubernamentales, frentes de defensa, gremios y asociaciones de agricultura, mesas de lucha contra la pobreza, 30, vale decir, en cada departamento, en cada región. ONGs, 24. Y así sucesivamente, lo que podemos ver en esta diapositiva, es la cantidad de instituciones, y en lo que representa un nivel de alta participación, tanto del Estado como de la sociedad civil. Entonces, esto es un tema importante, porque no solo es participación, sino que le estamos dando legitimidad a un proceso, que en este caso es la construcción de una política de Estado. El Foro del Acuerdo Regional ha desplegado cuatro grandes objetivos. Uno de ellos es el fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho. Dos, desarrollo con equidad y justicia social. Tres, promoción de la competitividad del país. Cuatro, afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Entonces, estos son, para todos ustedes y para nosotros y para el país, estos son los cuatro grandes objetivos que representan el consenso de la discusión y el debate y el consenso final de lo que significa las políticas de Estado. Entonces, cada una de estas políticas objetivos se despliega en diferentes objetivos. Por ejemplo, tenemos acá fortalecimiento de la democracia, ¿no es cierto? Voy a hablar de la democracia y Estado de Derecho, que son nueve lineamientos, nueve grandes lineamientos. Uno de ellos es el fortalecer el régimen democrático y del Estado de Derecho. Democratización de la vida política y el fortalecimiento del sistema de partidos. Afirmación de la identidad nacional. Institucionalización del diálogo y la contratación. Gobierno en función de sus objetivos como el planeamiento estratégico y perspectiva nacional y procedimiento transparente. Política exterior para la paz, democracia, el desarrollo e integración. Yo diría que, por ejemplo, el Ejército estaría de este gran lineamiento. Política exterior para la paz, la democracia y el desarrollo y la integración. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la ciudad ciudadana. Otro objetivo que va asociado a ustedes. La descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral armónico y sostenido del Perú. Política de seguridad nacional. Por ejemplo, ahí ustedes creo que es el objetivo o lineamiento como política del Estado. Tenemos en el 2, por ejemplo, desarrollo con equidad y justicia social, que es del 10 al 16. Reducción de la pobreza. Y así por el estilo. En cada uno de los grandes objetivos hay un despliegue. Miren, la reducción de la pobreza no solo queda como lineamiento, sino también sale la línea de base, que es determinar cuánto es la pobreza en el país, cuáles deben ser las estrategias, las metas que debemos alcanzar por cada periodo. Entonces, esto es clave en lo que es la política de Estado, en este caso del foro regional. Por ejemplo, acá tenemos el número 3, promoción de la competitividad del país. Afirmación de la economía social del mercado, desarrollo sostenible, la gestión ambiental, desarrollo de infraestructura y vivienda. Entonces, todas estas deportivas se las vamos a pasar a través de BRUS para que ustedes las puedan también manejar. Afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Es la cuarta política. De igual forma, hay un despliegue de lineamientos para cada uno de ellos. Y esto ha sido trabajado en mesas temáticas, en foros de manera descentralizada a nivel del país. Por ejemplo, acá hay uno que tiene que ver con ustedes. La eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional. En cada uno de estos grandes lineamientos hay también un nivel de responsabilidad institucional. O sea, no solo es abierto, sino que se identifica quién es el responsable para la implementación de este lineamiento. Entonces, tenemos acceso a la información, libertad de expresión, libertad de prensa, sostenibilidad fiscal, reducción del peso de la deuda, ordenamiento y gestión territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de política de Estado que trasciende periodos de gobierno de cuatro, cinco, seis, ocho, diez, quince años. Por ejemplo, una política de Estado es, por ejemplo, la defensa del Mar de Grau con lo que se llevó durante muchos años que empezó, ustedes me darán, conocen más, con Toledo, con García, con Humala, con Humala, y ahí se logró, en el conflicto con Chile, lograr que Perú tuviera un objetivo beneficioso para el país. Entonces, por ahí participaron varios, una sola persona, todo un equipo, perdón, de trabajo durante varios años. Entonces, eso es política de Estado. Cuando hablamos de política de gobierno, de la política general de gobierno, esto sí tiene un periodo corto. El periodo corto es el periodo en el cual ha asumido la presidencia de la República y es para sus cinco años de gobierno. Entonces, acá se identifican políticas que se van a desplegar y se van a implementar a través de políticas nacionales durante, ojo, a un periodo de gobierno. Está bajo la dirección del presidente de la República y debe ser presentada por él ante el Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros tiene que exponerlo ante el Congreso. Ojo, acá se reúnen los ministros, los ministros con el presidente y el presidente del Congreso y elaboran cuál va a ser su política general de gobierno para el periodo donde ellos van a gobernar. Y eso, una vez que lo han consolidado o han trabajado de manera conjunta, eso lo llevan al Congreso. Y en el Congreso lo tienen que aprobar o que está aprobado. Ahí viene lo que es el voto de confianza, lo que viene de la actitud. Entonces, en el país, el día de hoy, por ejemplo, la Constitución establece en el artículo 18 que el presidente de la República dirige, es el responsable de la implementación de la política general de gobierno. Y no solo eso, sino que cuando asume el gobierno, la Constitución establece que tiene exactamente 30 días, 30 días para exponer ante el Congreso. Cuando va al Congreso, va con tus ministros. Ahí en algunos casos. Entonces, el Poder Ejecutivo de conformidad con el numeral 1 del artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y esto está dispuesto también en el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo de la PCM que aprueba el reglamento que regula las políticas nacionales señaladas en la política general de gobierno. Entonces, lo que se está diciendo acá es que existe una ley, esta ley, que le da la estructura para que ellos formulen la política nacional para implementar la política general de gobierno. Entonces, miren, en nuestro país, esto, esta política podemos estar en desacuerdo o en acuerdo, es lo que está aprobado el día de hoy. Es la política general de gobierno para el periodo 21-26. Entonces, ¿quién es el presidente? Ahora es el señor Guido. El señor Guido ha expuesto, ya, ha expuesto su política de gobierno y nos, y está básicamente enfocada en 12, en 12 puntos. uno, él ha hablado, ha dicho en su política, medidas para vencer la pandemia del COVID, medidas para seguir reactivando nuestra economía, promoción de la inversión pública, garantizar la protección social, educación y retorno progresivo a las aulas, vivienda digna para nuestros compatriotas, lucha contra la corrupción, el tema de fortalecimiento de la política exterior y de defensa. Entonces, lo que estoy leyendo es la política general de gobierno expuesta ante el Congreso y aprobada y se convierte en el itinerario, la hoja de ruta, el norte de esta gestión del señor Castillo. Entonces, esta es la política general de gobierno y esta es la que debe ser implementada. Entonces, ¿cómo se debe implementar? A través de las políticas nacionales. Entonces, ¿qué es una política nacional? Son decisiones de política a través, a ver, ahí tenemos a alguien que ha levantado la mano, por favor, adelante. Sí, doctor, una consulta, ¿las políticas de gobierno tienen que estar alineadas con las políticas de Estado? Por supuesto que sí, por muy buena pregunta, sí, tiene que estar, y si no, si es una política nacional, todos tenemos que alinearnos, todos, y viene el presidente Castillo, que él la preside, tiene que alinearse a eso, al foro regional, a la foro regional, tiene que alinearse a la política de Estado. Exacto, así es. Entonces, seguimos. Entonces, como decía, la política nacional también tiene que implementar la política general de gobierno, y la política general de gobierno tiene que alinearse a las políticas de Estado, es una articulación, si no, pues, si no se alinearía en qué momento implementamos, en qué momento implementamos lo que hemos puesto como alineamientos en el acuerdo nacional, simplemente serían saludos espirituales, no se convertirían en la razón de ser del Estado, por eso tiene que haber una articulación política nacional a la política general de gobierno, a la política general de gobierno, al foro, a las políticas de Estado. Entonces, la política nacional es la implementación a través de la priorización de un conjunto de objetivos y acciones para resolver un problema público, ya sea este de nivel nacional, sectorial, regional, sectorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, quiero acá, más que eso, lo que he querido es bajar del internet, he bajado, me voy a saltear esta parte, solo acá, miren, estas son las políticas, las políticas nacionales, que ya tienen que ver directamente, directamente, con distintas dependencias del país, ya, tipo de documento política, puede ser una política, puede ser una estrategia, puede ser un plan, entonces, por ejemplo, política nacional contra las drogas al 2030, tipo de documento, es una política, es una declaración, multisectorial, que va, tiene que intervenir el Ministerio del Interior, de repente puede intervenir, este, alguna otro, algún otro ministerio, una lista sectorial, es aprobado por decreto supremo, ¿no? Entonces, y acá está, y cuando fue aprobado, y estas, les estoy pasando esto del 19, 20 y 21, no me equivoco, las políticas que han sido, que están vigentes ahorita, política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, política nacional de modernización de la gestión pública, y acá, de repente, me puedo comprometer a colocar acá quiénes son los responsables de cada uno, acá tenemos otro, por ejemplo, de igual forma, el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en Conquicto con la Ley Penal, con la Ley Penal, plan, puede ser plan, puede ser política, puede ser una estrategia, acá tiene otra, entonces, se las estoy pasando, todo el listado completo, completo, de las políticas nacionales, acá tenemos, igual, política nacional del transporte urbano, política nacional de desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de políticas, de políticas, existen tres niveles, repito, políticas de Estado, políticas de gobierno, lo que es políticas nacionales, entonces, esas tres, su construcción es diversa, es rica en cada uno, el acuerdo nacional, hemos dicho, es la participación colectiva de instituciones representativas y por consenso, la política general de gobierno, es la preside, el presidente de la república, a través de su ministro, y debe ser aprobada en el Congreso. Las políticas nacionales, ya es la especificidad por cada sector o multisector, para su proceso de implementación. Entonces, esto tiene todo un circuito de articulación que permite, finalmente, que las políticas se cumplan en el corto, mediano y largo plazo. Dicho esto, vamos a pasar ahora a un elemento que va a generar que las políticas no queden en el aire, sino se implementen. Y la modernización de la gestión pública, por ejemplo, también es una política de Estado. ¿Y por qué se les digo que es de Estado? Porque esta fue aprobada todavía en el año 2003, actualizada en 2013, y sigue siendo vigente. Y acá tenemos, miren, la última vez aprobada mediante Decreto Supremo 2013. Cuando hablamos de modernización de la gestión pública, estamos hablando básicamente de cómo el Estado debe ir actualizándose, incorporando nuevos elementos que le permitan hacer masaje, pese a la dificultad de esos problemas que tenga el propio Estado. Entonces, cuando se aprueba la política de modernización de la gestión pública, establece una visión, principios, lineamientos para un proceso de modernización. Es un instrumento orientador de la modernización en todo el aparato del Estado. Gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales. Busca orientar, impulsar y sobre todo articular los procesos de modernización hacia una gestión pública orientada a los resultados. Vale decir, visibilizando, visibilizando al ciudadano y al desarrollo del país. ¿Qué cosa considera esta política de modernización? Primero, un diagnóstico. Han hecho un diagnóstico para ver cuáles son las debilidades. Dígame, dígame. Doctor, si me permite, creo, aparte de que debe estar alineado con el objetivo de desarrollo nacional y del ciudadano, también estar alineado con el objetivo que se tomó en cuenta o se puso en un acuerdo a nivel internacional o mundial para que se logre el desarrollo preservando el medio ambiente que debe estar articulado en todos los ministerios y en todos los niveles. Perfecto, gracias por tu... Exacto, para pasar a esto. Nuestro país es un miembro activo y participa en los diferentes foros internacionales en temas de, por ejemplo, el que acabas de poner, el tema de cambio climático, por ejemplo. Ya, entonces nosotros hemos asumido compromisos a nivel internacional. El último ha sido la COP en París, donde en París ha habido una serie de compromisos de todos los países que debemos implementar. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de incorporar el tema de transformación de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Primera. Segunda, invertir fondos para el tema de adaptación y mitigación. Entonces, ha habido una serie de compromisos que como países hemos asumido y eso también se convierte como parte del alineamiento porque no somos un país en clave, sino somos parte de una lógica de aldea global donde nuestro país también ha asumido compromisos y esos compromisos se convierten también en políticas de Estado y gracias por decirlo, también se convierten en políticas de Estado. Entonces, por eso es que la política es clave. Por ejemplo, hay un compromiso de luchar contra el narcotráfico, contra el terrorismo y es un compromiso, es una política de Estado. No es porque viene el presidente Castillo y va a decir, no, a ver, yo sí voy a empezar una política, disculpe, señor presidente, pero esta es una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Que hay compromisos de años hacia atrás de luchar contra el narcotráfico, el terrorismo, también hay compromisos internacionales porque todos queremos que este mal desaparezca. Entonces, hay un compromiso de lucha constante. Esa es una política de Estado que no se soluciona en uno, tres años, sino tiene una larga maduración, en el largo, en el corto plazo. Entonces, sí es clave eso. Entonces, cuando les decía que el tema de la modernización de la gestión pública también es una política de Estado porque no, esto pasa por varios gobiernos. No es periodo de gobierno ni es periodo de implementación en un periodo determinado, sino que pasa por varios años. Entonces, sí, gracias por la precisión. Seguimos. Esta política de modernización de la gestión pública considera un diagnóstico donde nos representa, donde nos devela una serie de situaciones más negativas que positivas en el país. Lo que demuestra es que el Estado, nuestro Estado peruano, a través de sus instituciones, es todavía deficiente. Entonces, en eso, la política nos dice ya cuál debe ser la visión, cuál debe ser el alcance, cuál debe ser de los objetivos y principios de la misma. Define una estrategia central, una gestión pública orientada a resultados, al servicio del ciudadano, y acá es clave, la razón de ser del Estado es velar por el bienestar del ciudadano, de la población objetivo. Un Estado que no tiene por objetivo al ciudadano es un Estado que tiene que volver a mirarse hacia adentro, porque la razón de ser del Estado es el ciudadano, es el resultado, es darle bienestar. Entonces, acá lo que se hace en esta política, aparte de definir un diagnóstico, definir una estrategia, es también que define lineamientos principales para poder alcanzar el objetivo. Y concluye con el rol del ente rector. ¿Quién es el responsable de la implementación de la política de modernización? Es la PSM, la Presidencia y con sus ministros a través de la Secretaría de Liberalización. Entonces, eso es clave. Segundo, ¿qué cosa es la modernización de la gestión pública? Primero, lo que tenemos que ver es darle un salto cualitativo a la eficiencia del Estado. Entonces, mejorando su desempeño, logrando resultados eficientes en favor de la población. Pero, ¿qué cosa nos ha generado esto? Primero, que como Estado, y esta diapositiva donde ustedes pueden observar es fruto del diagnóstico que se ha realizado y ha saltado a la vista lo siguiente. Primero, hay una débil articulación intergubernamental e intersectorial. O sea, gobierno regional por un lado, gobierno local por otro lado, el nivel nacional ni para qué decir. No está habiendo niveles de articulación. Segundo, dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto. Efectivamente, los planes deberían ser instrumentos rectores en la implementación de proyectos y actividades con presupuesto. Sin embargo, el primer elemento clave es el presupuesto y no el plan. Entonces, no hay una adecuada articulación del presupuesto con el plan. El plan, pese a que ya existe el CEPLAN, que se está implementando medidas e instrumentos que articulen, todavía sigue siendo débil y eso lo ha mostrado el diagnóstico. Otro, existe poca, pocos sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. En nuestro país, si bien es cierto, ustedes van a ver cualquier cantidad de información página web, pero no hay un ente que articule un método para el manejo de la información. Sabemos que la información pasa por cuatro grandes etapas. Uno, por la recolección de la información, la sistematización de la información, el análisis de la información y la toma de decisiones. Sin embargo, no tenemos indicadores claves, tenemos servicios de articulación con los sistemas estadísticos desfasados, no sabemos quién, porque quién es el rector en determinados temas, el MINSA hace proyecciones de población cuando le corresponde eminentemente al INEI, el INEI no tiene el 100% de la información, las ONG sacan también por su lado y divulgan al final, tenemos un desorden del sistema de información estadística en nuestro país. Por eso es necesario establecer métodos estándar que permitan homogeneizar, estandarizar indicadores. Lo otro que ha quedado también en evidencia es una inadecuada política de gestión del recurso humano. y esto pasa porque existe el ente rectón que es servir y ya cuántos años viene trabajando en el país y hasta ahora no ha estandarizado a nivel nacional manteniendo obviamente sus propias características un sistema único, por ejemplo, de carrera administrativa, de reembolización. Dime, ¿alguien está pidiendo la palabra, creo? ¿No? ¿No? Ya, seguimos. De igual forma, tenemos carencias en infraestructura, equipamiento y logística de todas las entidades. Lo que está pasando es que la situación se ha agravado mucho más con el tema de la pandemia porque tenemos que los ambientes aún que eran asignados y ahora que se ha dado la pandemia no reúnen las características mínimas para el desenvolvimiento de los trabajadores o servidores públicos en los diferentes niveles. Una alternativa más por un tema de salud, de protección, es el trabajo virtual, en unos casos mixtos. Ahora que poquito a poquito vamos entrando a una nueva normalidad, este tema se ha agravado muchísimo. Existe, no existe condiciones mínimas para que el Estado ahora pueda operar al cien por cien. Entonces, es un tema que se ha escudecido mucho más. Lo otro es que no tenemos sistemas adecuados para un seguimiento y evaluación de resultados e impactos esperados. No tenemos estudios de impacto de evaluación del desempeño institucional. No sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Por gravedad pareciera que está bien, pero si hacemos estudios de impacto podemos observar que en algunos casos, no en todos, no se ha solucionado el problema y sigue siendo vigente. Ineficiencias en los procesos de producción por parte del Estado, los bienes que se dan no son más eficientes, robos, en el tema de servicios de igual forma, hay un ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. El ciudadano se queja mucho de la institución del Estado porque no le presta un adecuado servicio y eso hace que el valor de la percepción del ciudadano sea negativa del Estado. Lo otro y finalmente existe un inadecuado diseño de la estructura de organización de instituciones. Vale decir, muchas instituciones no se han adaptado a estos nuevos procesos, tienen instrumentos que datan de 15, 20, 30 años, no se han actualizado, entonces, eso preocupa. Entonces, lo que ha denotado todo esto es una problemática estándar, un bajo desempeño del Estado y lo que ha generado es una total desconfianza e insatisfacción ciudadana en el desempeño del Estado. Entonces, por eso, con toda esta problemática se hace necesario un proceso de modernización de la gestión pública. Lo que estoy diciendo es parte de un diagnóstico que se ha realizado durante años. Entonces, nos falta mucho por qué avanzar. Entonces, ¿cuáles son ahora los fundamentos de la política? Primero, ¿qué es lo que queremos con esta política? ¿Cuál es el objetivo de esta política? Primero, un Estado moderno al servicio de las personas, que sea un Estado inclusivo, no que excluya, que incluya. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de la mujer, de las personas adultas, de las comunidades andinas, amazónicas, etcétera. Que sea un Estado eficiente, no deficiente, eficiente en sus procesos. Que todo lo que hagan siempre esté orientado y se lo dice al comienzo al ciudadano. Que sea único y descentralizado. El Perú no es un conjunto de parcelas independientes. Somos un país unitario. Tenemos un, por ejemplo, una, bueno, un himno nacional donde todos nos sentimos y pinchamos el pecho cuando lo entonamos. Entonces, cuando hay una, cuando hay un, un conflicto bélico, todos somos, todos somos soldados para defender nuestra patria. Entonces, creemos que esto es importante, pero también descentralizado, porque tenemos que respetar las características al interior del país, donde el Estado funcione con sus tres niveles de gobierno. Y lo más importante que sea un Estado abierto y abierto desde un enfoque de integridad y transparencia. No podemos ser un Estado corrupto, que oculte cosas para beneficio propio. El Estado, amigos, no es un botín. El Estado es la oportunidad de servicio al ciudadano. Entonces, el objetivo de la política de modernización es orientar, orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultado que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. Entonces, nosotros tenemos que tener algunos principios. Uno, el más importante, orientado al ciudadano. Es el principio más importante por parte del ejército, velar por la seguridad de nuestro país. ¿Quién está en...? Porque uno no defiende un territorio por ser un territorio, sino defiende un territorio porque hay seres humanos, hay personas, y esa es la razón del Estado, protegerlos. El segundo tiene que ver con el principio de que no podemos ser un Estado desarticulado. Tiene que ser un Estado articulado de manera entre los niveles de gobierno y entre los diferentes sectores. Por eso decimos interjubernamental e intersectorial. Tiene que haber un balance entre la flexibilidad y control de la gestión. Tiene que permitir que el Estado sea flexible ante el cambio. No puede ser una roca dura, sino tiene que ser flexible, adecuarse a los tiempos, incorporar tecnologías que permitan ser más eficientes y más ágiles. Y esos cambios que se dan tienen que ser sostenibles en el tiempo. Tiene que aprovechar la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías. Tiene que ser un Estado transparente donde se rindan cuentas sobre la ética en el proceso de la función pública. Entonces, lo que queremos es un Estado moderno orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Y para esto, para poder implementar, se han diseñado básicamente un proceso de transformación de actitudes y el fortalecimiento de aptitudes para agilizar los procesos, simplificando procedimientos, sistemas funcionales administrativos eficientes, relaciones y estructuras administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles en todos los niveles de gobierno. Y en esta gráfica podemos ver cinco pilares. El primero, políticas y públicas, planes, estrategios y operativos. El segundo pilar, presupuesto para resultados. Claro, esa es un poco la razón y el corazón de la gestión pública. Uno, tenemos que ir reduciendo procesos de simplificación administrativa, el servicio civil meritocrático y el quinto pilar que tiene que pasar por el tema de la información, seguimiento, monitoreo y evaluación. Y tenemos tres ejes transversales en cada uno de ellos. Uno es un gobierno abierto, gobierno electrónico, lo que es articulación interinstitucional. Toda la combinación de todos ellos es lo que nos va a generar una gestión del cambio. ¿Y en qué consiste? De manera rápida. El primer pilar que hemos dicho, políticas públicas, planeamiento y estratégico operativo, pasa por las políticas públicas nacionales. Ojo, esto tiene que haber un alineamiento de la política pública nacional que tiene que dar las directivas, los grandes pilares de lo que va a significar la gestión y este a la vez el planeamiento de desarrollo contratado tiene que alinearse a las políticas nacionales, el planeamiento estratégico institucional tiene que alinearse al PDC, los planes operativos tienen que alinearse al plan institucional. Lo que estamos mostrando acá es que tiene que haber un alineamiento de todas las entidades del Estado, todos los gobiernos, los ministerios. Acá no puede haber excepciones, todos somos un país. Entonces, el primer pilar te dice que la política, ojo, no sé bien, la política pública y el planeamiento tienen que estar articulados. Entonces, ya lo hemos dicho, políticas nacionales que deben integrar y dar coherencia a todo el despliegue de la acción del Estado, pero siempre al servicio del ciudadano. Y esto tiene que reflejarse en los objetivos de los planes sectoriales, contratados, estratégicos y operativos. Y en los planes de desarrollo concertados, como su nombre lo indica, concertados, con varias personas, grupos, representantes, tanto del Estado y la sociedad civil, que acá se definen como actores claves en el proceso de desarrollo. Entonces, acá tiene que haber un nivel de articulación con objetivos de desarrollo territorial en sus distintos niveles de Estado y, sobre todo, de manera horizontal en sus procesos de implementación a través de planes estratégicos y institucionales. Y todo esto tiene que estar articulado entre sí con los planes de otras entidades. No podemos duplicar acciones dejando que el Estado peruano sea ineficiente. Tenemos que articular esfuerzo. Lo otro, el segundo pilar que es clave es el presupuesto para resultados. Acá, por ejemplo, el el MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente más importante en el país también, porque ya pues de ahí vienen los recursos presupuestales, ¿no? Para, básicamente, para buscar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. Entonces, la política o el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene que apoyar su reforma en el MEF. Si el MEF no se compra el pleito como país, pues no vamos a llegar ni a la esquina en proceso de modernización. Lo otro, tiene que haber una mayor articulación del presupuesto con las políticas públicas y las prioridades nacionales. Y aquí es donde es el corazón del corazón del funcionamiento de esta política. ¿Por qué? Si el presupuesto no se articula a las políticas públicas, entonces vano serían nuestros recursos. Entonces, lo que tiene que hacer el presupuesto es orientar siempre a la consecución de objetivos a nivel de resultados. Simplemente migrando de una asignación presupuestal institucional a una de productos y resultados. Entonces, para ello se tiene que desplegar indicadores de desempeño para medir la eficiencia y la eficacia del Estado. Y para ver que los resultados sean positivos o a través de evaluaciones determinar si la gestión del presupuesto está logrando o no es lo posible. Y ahí hacer los reajustes que fueran necesarios. Para esta lógica del presupuesto para resultados, en el año 2007, a través de la ley 28.927, capítulo 4, establece que los programas presupuestales se convierten en una prioridad como país. Y ahí se determinan herramientas de transparencia en la información que se permite identificar claramente el ciudadano como sujeto y objeto del desarrollo. Entonces, los programas presupuestales es, por ejemplo, es una política de Estado porque se vienen implementando de manera paulatina en nuestro país de tal manera que al final podamos decir que todo el presupuesto del país, absolutamente todo, debe mirar a resultados en favor del ciudadano. De igual forma, en el tercer pilar, que es gestión de procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Miren, la implementación, ya, la implantación e implementación de la gestión por resultados debe ser una decisión política, política, porque esto nos permite a cada uno de nosotros visibilizar el resultado en favor del ciudadano. En cualquier área, ya sea en pesquería, en agricultura, minería, defensa, del interior, todos tienen que mirar al ciudadano como la razón de ser del Estado. Entonces, y esto debe implementarse en sus países, en el marco de sus competencias. Entonces, esto es importante, porque nos va a permitir que el Estado sea más eficiente. Entonces, acá conlleva a un proceso de simplificación administrativa, la cual tiene como objetivo superior en este pilar, eliminar obstáculos o costos innecesarios que generan un adecuado funcionamiento de la administración pública. Acá concurren varios principios. Uno de ellos, por ejemplo, es el principio de informalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo, René Moned, mando una carta al gobierno regional para pedir que hagan una obra o una pavimentación o una obra en sí misma y me equivoco, pues, de repente poner Jean Paul Benavente, puedo poner Juan Benavente. Llevo a meses partes, entrego el documento y me rechazo. Y dicen, señor, usted es equivocado, no es el señor Juan, es el señor Jean Paul. Usted tiene, lleve su oficio y corrige y lo envíe. Eso, por ejemplo, no está bien. Por el principio de informalidad, ese documento debe recibirse porque no se está perdiendo la naturaleza de la solicitud, que es una obra de bien que está solicitando en este caso al gobierno regional. Digo, entonces, ¿qué ha pasado últimamente? ¿No? ¿Qué es con H? Te rechazo el documento. ¿Qué tiene que ser por computadora? Te rechazo el documento. Lo que está generando es que están arrebatando derechos al ciudadano de exigir que su autoridad también tiene que recibir de manera amigable y discutir si se atiende o no se atiende. Entonces, ese es un principio, por ejemplo, que en el Estado no se ha utilizado y muchas veces hemos sido maltratados. Entonces, lo que está haciendo en este principio es ser más eficientes simplificando procesos innecesarios porque eso le conllevan costos tanto al Estado y mucho más al ciudadano. Entonces, acá lo que nos dice es que la estructura formal del Estado tiene que reconocer que también existen diferentes estamentos básicos y a veces el Estado se complejiza tanto y al final no presento un documento o no. Por una se va a presupuesto, se va a planeamiento, pero no hay alguien que filtre la información y le hace a más eficiencia. Y acá lo que nos exige el proceso de simplificación administrativa es que tiene que ser un mecanismo de coordinación, tiene que haber comunicación, tiene que haber criterios de diseño, tiene que haber mayor especialización porque el Estado no puede equivocar. Si se equivoca se da por errores materiales, pero no en el fundamento de la razón de ser. Entonces, el Estado en este proceso de simplificación administrativa tiene que tener flexibilidad en el entorno político, económico y social. Y otro pilar, el cuarto pilar pasa por el servicio civil meritocrático. Y acá, sí, y es una lástima que en nuestro país el Servir, que es la entidad rectora de la PSM, ya van cuántos años el servicio civil y hasta ahora no se implementa. Y acá, bonito nos dice, ¿no? Es un conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona los servidores públicos y tienen como propósito principal el servicio civil. Estoy de acuerdo con eso. Pero los mecanismos al interior no se han implementado. No se respeta los derechos y deberes para un adecuado funcionamiento de Estado Público, no se cuenta con un personal ad hoc para el desempeño de la función no se tiene fortalecido los sistemas de gestión de personas del Estado. Todavía hay deficiencias y acá el Servicio Civil Meritocrático ya debió tener una respuesta, ya debió homogeneizar nuestro país. Ya entonces la reforma que se planteó servir al día de hoy no se ha concretado. Entonces, podemos decir que esto necesita una nueva mirada, un reforzamiento, una reorganización si puede llevar el término para poder nuevamente asumir esta rectoría que se ha ido perdiendo. La oficina de los cursos humanos que son las responsables de funcionales de procesos funcionales de la implementación simplemente no tienen las herramientas necesarias para implementar este proceso tan importante y tan clave en la gestión pública. Un quinto pilar no por ser quinto que sí que es el último, no al contrario. En nuestro país lo que tenemos es un sistema de información todavía deficiente. Lo que plantea este quinto pilar que tiene que haber fortalecer el sistema de información, fortalecerlo, tiene que fortalecer el sistema de seguimiento, de monitoreo y evaluación y gestión del conocimiento. Entonces, hay tres bloques dentro de este quinto pilar. Primero, el sistema de información. Es necesario desarrollar un proceso de recojo de la información, organizar y analizar la información con el objetivo de convertirlos en información útil para tomar decisiones. Y normalmente tomamos decisiones, ojo, sin información. tomamos decisiones por criterio, más no por conocimiento. Entonces, el sistema de información en nuestro país todavía sigue siendo este. Tenemos que implementar un sistema de seguimiento y evaluación. El seguimiento, monitoreo o monitoreo es un proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia o muchas actividades transcurren como se había previsto en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos seguimiento y monitoreo se tiene que realizar para garantizar que el objetivo al cual se pretende alcanzar se alcance, valga la redundancia. porque ¿qué hacemos normalmente? El seguimiento y monitoreo lo hacemos si es necesario, si hay que hacer, pero no tenemos la información, no tenemos los indicadores, tenemos una pobre cultura de seguimiento y monitoreo de los procesos de gestión pública. Tenemos algunos mecanismos interesantes como el tema de reducción de cuentas, que realiza la contraloría, los cabildos que realizan los gobiernos locales, pero tenemos que fortalecerlo como principio de la transparencia en la gestión y es algo que nosotros todavía como país estamos todavía débiles en este aspecto y lo otro es que la evaluación debe ser un proceso para determinar si realmente se han generado los cambios en el conjunto o en el desarrollo de actividades o proyectos frente a un estado inicial o a una línea de base a ver cómo ha habido cambio yo puedo tener una hermosa experiencia mira he invertido tantos millones he desplegado personal he capacitado he hecho inducción a ver tu indicador cuánto era de sustitución crónica infantil 30% a ver con todo lo que me dices imagino que ha llegado a cuánto 29% mi lectura será este es un fracaso la evaluación ha demostrado que es un fracaso lo que hace pero entonces qué les estoy diciendo en este aspecto que el seguimiento monitoreo y evaluación debe realizarse a través de indicadores indicadores porque ahí no me engañan puede ser un pues de repente oye este señor dicen que ha aplicado una estrategia veamos un indicador estaba el mismo ejemplo acción crónica infantil 30% ahora 12% que ha hecho cómo lo ha hecho a ver quiero conocer su experiencia por eso los indicadores son claves en la toma de decisiones y finalmente en el quinto pilar está la gestión del conocimiento que permite alcanzar para analizar compartir el conocimiento disponible para una adecuada gestión con relación siempre a los resultados el conocimiento la experiencia la experticia no debe ser desaprovechada cada uno tiene una especialidad yo no puedo mandar a una obra a una enfermera es absurdo o poner en atención de bienestar social a un ingeniero es también absurdo entonces tenemos que rescatar y promover la especialización del estado a través de un adecuado manejo en la gestión del conocimiento estos son estos son los cinco pilares claves del desarrollo de la gestión pública y esto a la vez tiene que estar transversal básicamente a la política a través de tres ejes transversales gobierno electrónico abierto y la articulación interinstitucional cuando hablamos de gobierno abierto estamos hablando del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos gobierno electrónico ahora es el nuevo como diríamos es la nueva lógica del estado ya la comunicación de la información ya debe ser prioritaria en el desempeño de la institución esto es un tema que nosotros debemos ir pregonando e implementando ya un estado arcaico es cuando todavía estamos utilizando por ejemplo un ejemplo absurdo voy a poner pero quiero que entiendan una máquina de escribir antigua o este un televisor todavía con alicate para voltear los canales eso ya fue ahora la tecnología está entrando con mucha fuerza ahora se da por válido por ejemplo un documento oficial vía correo electrónico vía whatsapp twitter incluso son medios de comunicación entonces eso es lo que tiene que haber ahora y el otro es un gobierno abierto como principio de la integridad y la transparencia que tiene que estar al servicio del ciudadano el ciudadano tiene que acceder al estado y el estado tiene que generar plataformas virtuales amigables amigables no complicadas donde el ciudadano oye si gobierno abierto pero no entiendo en qué consiste este aplicativo este app del estado tiene que ser recontra sencillos simples y amigables de tal manera que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información y lo entienda y haga un juicio de valor ya sea positivo o negativo positivo si es que se cumplió la meta y tiene él tiene que disimplazar y si no se cumplió la meta puede cuestionar denunciar de eso se trata un gobierno abierto y lo otro aparte que está como una articulación como un pilar también está como un detrasal porque somos un estado lo repito unitario y descentralizado ya que eso lo hemos ido mencionando entonces hasta acá hablamos de lo que es básicamente una política de estado que es la modernización de la gestión pública alguna pregunta hasta acá para pasar al siguiente tema ya pasamos a lo que es cadena de valor público a ver por favor ¿me escuchan todos? Sí doctor perfecto perfecto entonces pasamos ahora a lo que es cadena de valor público aquí he puesto un resumen diríamos de lo que es cadena de valor público establecido por el sistema nacional de planeamiento y lo voy a leer con calma porque a partir de esta diapositiva vamos a ir desplegando lo que está más adelante impacto es la consecuencia de diversos resultados finales generados a partir de la provisión de un conjunto de bienes y servicios provistos por el estado normalmente el impacto es de largo plazo ¿ya? y que te permite cambios estructurales agregados incluso a nivel región local regional y nacional impacto no nos olvidemos resultado hay tres tipos de resultados resultado final resultado intermedio y resultado inmediato o inicial cuando decimos final es como son las percepciones de los cambios en las condiciones de vida de la población también en el largo plazo obviamente por el consumo de los productos que el estado los dio intermedios son los cambios en las condiciones de vida de la población que ocurren en el mediano plazo también de igual forma por el consumo de los productos provistos por el estado ambos resultado final en el largo plazo a favor de las condiciones de vida de la población en el intermedio de mediano plazo y los resultados inmediatos o iniciales son los que se generan en la población en el corto plazo como consecuencia del consumo también de productos por el estado entonces resultado final largo plazo intermedio mediano plazo inicial en el corto plazo y ahora viene qué es producto son los bienes y servicios provistos por el estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de actividades ojito ojito transformación de los insumos de la de las a través de las actividades ¿ya? y proceso son las propias actividades con el conjunto de procesos u operaciones mediante las cuales se genera valor ojo se genera valor al utilizar los insumos y el insumo son los factores que intervienen en la producción del bien o el servicio que puede ser financiero humano y capital y acá y al lado derecho está el proceso más significado insumo proceso producto resultado impacto entonces con esta lectura pasamos a la siguiente esta es el índice de la gestión pública en América Latina y ¿por qué está puesto acá? ¿cuál es la razón de ser? que cuando nosotros miramos esta cadena de resultados tiene que ver que tiene que estar respaldada por esta por este índice de gestión pública donde se aplica presupuesto en América Latina presupuesto resultados es el menos menos ojo menos desarrollado ¿y quién le sigue? ahí tenemos monitoreo de evaluación no tenemos una cultura de seguimiento monitoreo y evaluación gestión de programas y proyectos la planificación ya un poquito mejor 2.3 sin embargo gestión financiera y auditoría ocupa el primer lugar 2.6 lo que les decía ¿cuál es lo ideal? que sean los cinco estén en un mismo nivel pero sin embargo un poquito más arriba debería estar la planificación estratégica segundo gestión financiera gestión por programas presupuesto por resultados y evaluación entonces esto nos da pie ¿a qué? a entender este gráfico ¿qué quiere decir? igual recurso operaciones actividades o procesos que hemos ido mencionando producto que es el bien o el servicio resultado e impacto los recursos vamos a poner un ejemplo ya eso lo utilizo bastante en alguna sesión una capacitación una capacitación va a ser vamos a vamos a poner como ejemplo en este gráfico si yo quiero desarrollar una capacitación ¿cuáles serán los insumos o los recursos? primera pregunta pues muchos dirán ya es el docente ya es un recurso los alumnos o estudiantes perfecto ¿qué más? los materiales utilizados perfecto ¿qué más? la plataforma virtual perfecto esos son los insumos o los recursos ¿y cuál va a ser las operaciones? ajá la exposición del docente perfecto ¿qué más? la interacción de los alumnos al docente las preguntas perfecto el consumo del refrigerio para elevar el nivel de productividad perfecto ¿y cuáles serán los productos? el producto sería ¿cuál? el producto la capacitación ya no el proceso de capacitación la capacitación personal capacitado sería el producto personal capacitado personal con competencia personal con mayores elementos de juicio producto ¿y cuál será el resultado? perfecto mejor desempeño del personal por la capacitación recibida agilización en los procesos de qué sé yo a ver de emisión de planillas ya mucho más eficiencia en la gestión ¿y cuál será el impacto? ya que puede ser impacto positivo o negativo podemos decir ya lo positivo que la institución ha mejorado en sus procesos administrativos lo negativo para la institución que el personal capacitado se fue a trabajar a otra institución porque le pagaban más un impacto negativo ya bueno relativo pero igual la idea es que ustedes me entiendan que esta cadena de valor público debe estar metido en nuestro cerebro en nuestro desempeño a ver ponga dime dime alguien quiere hacer una pregunta adelante doctor kenny 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 doctor ahí el resultado sería a mi punto de vista en satisfacer el mejor desempeño al con respecto a la población porque las capacitaciones que seguimos en las diferentes instituciones se mide por resultados y el resultado lo mide la población en el servicio al pueblo claro ahí es donde debemos de aterrizar perfecto aquí tenemos una división en la parte sector público hasta producto cierto producto y sociedad de productos resultados no se olviden que el resultado es el bienestar de la población sea inicial en el corto plazo intermedio mediano plazo y resultado final en el largo plazo pero midiendo el bienestar de la población entonces cuando nosotros decimos que el personal la capacitación que se ha dado es para mejorar la prestación porque una capacitación normalmente cuando incluimos en una cadena de valor estamos hablando del estado cierto el producto es la capacitación del estado el resultado va a ser al estado pero para el estado para un mejor desempeño en favor del ciudadano entonces lo que dice Kenny es cierto tenemos que tener claro que producto resultado impacto tiene que tener como objetivo el ciudadano él es la razón y objeto de nuestro desempeño en la función y acá tenemos lo mismo pero de otra forma lo que tú decías sector público y sociedad en el sector público ustedes van a ver hay operaciones acá ven operaciones recursos y productos planificación operativa relaciones técnicas de consumo producto esta es la famosa gestión pública esta es la gestión pública acá vienen las operaciones son las distintas este procesos que se realizan al interior para generar productos en favor de quién que ni lo ha dicho en favor de la sociedad entonces acá planificación operativa operativa relación insumo producto y acá resultados que deseamos alcanzar planificación estratégica de alta dirección vale decir que los ciudadanos tengan seguridad reducir los niveles de agresión contra la mujer resultado la defensa de nuestra patria resultado entonces esto es y esto es una hipótesis de política vale decir esto es lo que queremos nosotros visibilizar en nuestra programación el resultado inicial intermedio final esto es clave porque nos define que hay una planificación táctica operativa de la relación entre insumo y producto y aquí es donde nosotros acá estamos nosotros nosotros somos responsables que esto se cumpla dentro de los procesos mínimos de la gestión pública ser eficiente y los resultados pues lleva a la población a la población frente a los impactos esto es clave en nuestra cadena de valor y acá tenemos lo mismo formulación presupuestaria acá en esta partecita formulación presupuestaria te está diciendo que acá contempla los recursos acá se utilizan los recursos económicos acá por ejemplo pago al personal pago por los diferentes servicios que utiliza el propio estado de bienes de servicios el desempeño ¿no? del del trabajador para cumplir sus funciones y el producto que genera entrada salida la gestión pública salida producto el resultado nosotros debemos en el buen sentido de la palabra manipular para que siempre sea positivo entonces acá conlleva colegas a dos percepciones ¿qué es valor público? si nos ubicamos en esta parte de la definición de valor público decimos que es la capacidad que tiene el estado de generar condiciones básicas condiciones básicas para un adecuado desempeño percepción miren esto es generar condiciones para que el personal que trabaja en la entidad pueda desempeñarse adecuadamente generar condiciones y cuando hablamos de valor público en el lado de la sociedad hablamos de la percepción que tiene el ciudadano frente a prestación del bien o el centro de salud por favor me siento mal quiero que me atienda ya haga su cola señor es una emergencia señor hay mucha gente haga su cola ya bueno se entiende entonces espero media hora una hora en la cola llego para que me atienda y el médico en dos minutos ya toma panadol cuál será mi percepción o sea ni siquiera me ha auscultado me ha revisado el médico como está todo el día cansado agarra y me toca a mí y la paso piola y me dice señor ya panadol sí 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 fue dolor de cabeza sí ya pues soy panadol y ya se quedó entonces la percepción que yo tengo frente a la a ese servicio que acabo de recibir es pésimo es pésimo blasfemo el insulto el insulto hasta agredo no tienen para nada y si voy a otro lugar me dice señor por favor pase usted tome asiento yo lo puedo atender me permite atenderlo sí qué le pasa me duele la cabeza qué ha pasado a ver cuénteme y me comienza a auscultar de manera amigable con calidez no solo con calidad señor usted tiene esto vamos a llevar los exámenes de todas maneras entonces yo me voy pues contento y oye qué bien mi percepción frente al servicio público es positivo entonces la cadena de valor público tiene dos acepciones uno la generación de condiciones para una adecuada prestación del servicio y el resultado que es la percepción de la población frente al servicio público recibido entonces acá nosotros tenemos que velar porque esto se junta al cien por ciento y acá tenemos lo mismo pero ya este detallando un poquito ¿no? la relación las operaciones entre insumo producto recursos recursos economía productos es lo que se genera y si esto se lleva de manera adecuada el estado genera niveles de eficiencia ¿ya? el producto que es generado genera resultados positivos positivos entonces puedo estar hablando que el estado efectivamente es eficaz y es efectivo esto estos ejemplos simples que estoy colocando colegas amigos nos dicen mucho del estado nos ponemos acá en el ejército ¿cuál es el producto que genera el ejército? ¿cuál es el producto que genera el ejército? ponganse mentalizan ¿cuál es el producto que generamos cada uno de ustedes? segundo ¿cuáles son los resultados que la población recibe del ejército? ¿cuáles son los resultados? entonces en esta cadena de valor nosotros podemos decir somos eficientes ojo eficientes ojo somos eficaces somos efectivos cada uno ha de responder y acá tenemos básicamente las políticas públicas las políticas públicas en la cadena de valor de igual forma hay una política de estado transversal que aplica toda la cadena de valor segundo la regulación que pasa por determinar la medida exacta de la política que tiene que tener como objetivo el ciudadano y la producción acá tenemos tres ¿no? la producción regulación y orientación cuando hablamos de producción ya lo he dicho es la capacidad del estado de generar producto hacia la población donde mejore sus condiciones mejore su condición de vida genere bienestar y acá tenemos como un elemento como un enfoque el tema de Amartya Sen ¿no? donde él habla de los grados de libertad que se genera a la población por las condiciones que el estado le anda generando entonces esta esta diapositiva aunque no lo crean es potente en la medida que nos permite que el estado también tiene que regular las políticas en función al contexto esta medida de política pasa por un diagnóstico entonces el diagnóstico me permite identificar cuál es la carencia o la necesidad que la población requiere y debe ser atendida en la producción de los bienes y servicios o sea el estado tiene que ver la cadena de valor como un elemento clave en la hipótesis de que tiene que tener un objetivo concreto de repente en la zona de Paucartambo no es necesario la atención crónica infantil porque los niños están nutridos entonces la producción de bienes y servicios será pues por otro lado de repente la niña o de repente qué sé yo el tema de lectoescritura es la prioridad y la política entonces el estado a través de un buen diagnóstico de la situación real determina cuál es la necesidad o carencia que está requiriendo la población y esto a la vez a nivel de impactos como lo hemos dicho ya es de largo plazo el resultado ojo para entender esto voy a pasar a la siguiente acá acá estamos viendo de forma lineal vale decir atención crónica infantil y resultados pero en la siguiente diapositiva donde dice sector público es conocido como la caja negra existen diferentes instituciones ya sea gobierno regional gobierno local nivel nacional en el nacional tenemos el minfa salud en la regional tenemos los hospitales que manejamos acá en el cusco y en el local tenemos las instituciones este de los gobiernos locales que financian de repente un médico en los centros de salud y cada uno genera sus propios productos y a veces no conversan los resultados ojo hemos dicho que los resultados es la concreción de varias intervenciones sea intermedio sea inicial intermedio y final lo que quiero decir es que lo que pasa es que acá en esta diapositiva lo que podemos ver estas cajas negras a veces no conversan dentro del propio estado duplicamos funciones vale decir salud tiene un público minsa tiene su público los gobiernos regionales tienen su público vale decir el estado no está no está articulado lo que se ve acá es que cada uno genera sus propios resultados y sus propios productos en realidad debería ser solo uno un resultado un solo resultado ya en materia de salud en materia educativa en materia de cultura en materia de minería los impactos a veces son diversos entonces lo que acá en esta diapositiva nos demuestra la desarticulación del estado porque el estado no respeta el principio de subsidiariedad que quiere decir el gobierno más cercano es la responsable en la atención vamos a ver las opas que son los adscritos vale decir tenemos en este caso Cali Warma que trabaja a nivel nacional y también trabaja a nivel local pero no articula con el gobierno regional mucho menos con el gobierno local tenemos el programa de riego que es Sierra Centro Sur que maneja a nivel nacional el gobierno regional maneja el plan Meris entonces hablamos de Pusco entonces duplica pero nunca ambos trabajan en el tema de riego pero nunca conversan cada uno genera sus propios resultados cada uno que genera sus propios procesos internos entonces pese a que hay sistemas pero cada uno por su lado no hay una articulación del estado hasta acá alguna pregunta alguna duda mis queridos colegas entonces seguimos después que hemos visto la cadena de valor público tenemos que ver cómo implementamos eso y ahí viene a través de qué del sector público entonces qué es el sector público finalmente es el conjunto de organismos e instituciones que son manejados directa o indirectamente por el estado ojo directa o indirectamente por el estado el sector público representa a la propiedad colectiva o pública en contraposición del sector privado o sea el sector público habla de la población en general en la prestación del servicio ya sea esto a través de un bien o un servicio de carácter público ya el sector privado tiene su propia condición de interés que es la propiedad individual de personas o empresas está representado por el estado a través de las instituciones organizaciones y empresas por parte con parte o la totalidad de su capital de origen estatal o sea esto lo vamos a despegar de esta forma primero cuáles son los componentes del sector público que está conformado por dos grandes elementos el sector centralizado porque bueno económicamente se llama sector fiscal y el sector público descentralizado el público centralizado se refiere básicamente ¿quiénes? al poder ejecutivo legislativo judicial descentralizado tenemos a los gobiernos nacionales gobiernos locales etcétera etcétera entonces lo que tenemos que entender que el sector público centralizado o fiscal incluye a todas las instituciones y organismos que representan los poderes ejecutivos y ejecutivos judiciales el poder ejecutivo encargado de ejecutar y hacer cumplir las normas vigentes entre sus organizaciones encontramos todas las instituciones del gobierno secretaria etcétera acá está por ejemplo ¿quiénes están acá? los ministerios ejecutivos los ministerios ya por finanzas tenemos los adcritos por ejemplo que es de salud la renie ya entonces son el INPE ya el ejército está en el que es el ejecutivo el legislativo es el congreso de la república ya lo que llamabas antes el senado la cama de diputados están los consejos regionales están los regidores los gobiernos locales el poder judicial es el que admita la justicia y sanciona el incumplimiento de la norma vigente acá en los tribunales están los jueces fiscales ya entonces el sector público descentralizado por su parte lo que me dijo anteriormente incluye a todos los servicios y empresas estatales y otras empresas en las que el estado tiene alguna participación en su propiedad ¿cuál es la función principal del estado? miren esto es clave también porque esto nos va a decir finalmente ¿cuál es la razón de ser del estado? entonces en los países en los cuales se defiende la idea de un estado del bienestar entonces cuando hablamos de estado del bienestar o sea de una condición saludable de cualquier poblador que tiene como razón de ser promover la eficiencia económica entonces y su razón de ser es corregir las fallas del mercado y esto a través de las instituciones que promueven y defienden la competencia el estado lo que hace es generar condiciones para que la empresa también pueda desarrollarse en condiciones favorables por ejemplo la no intervención por ejemplo la no manipulación de los precios por ejemplo que intervenga la política monetaria que quiera controlar la inflación ya que quiera subir la tasa de interés el tipo de cambio lo que hace el estado es generar condiciones y el estado para mantener el equilibrio de un territorio en tema económico define y le da el manejo de la economía monetaria a una entidad autónoma donde el ejecutivo no tenga intervención directa en este caso en nuestro país para que haya una eficiencia económica respetando la economía monetaria se lo da al banco central de reserva el banco central de reserva es la entidad encargada de garantizar de garantizar la no intervención del estado y manejar la política monetaria de acuerdo a criterios eminentemente técnicos técnicos ahí por ejemplo muchos han hablado cuando se asignó Castillo y ahora que va a ser la política sin embargo está el señor Julio Velarde que es una persona reconocida internacionalmente y ha sido premiado por una adecuada gestión de la política monetaria en nuestro país entonces él en quedarse en el DSR garantiza más allá de lo que haga el pata más allá de lo que quiere hacer garantiza la estabilidad económica en nuestro país ya entonces lo otro que también que hace el sector público mejorar la distribución de la renta y cómo es eso que nosotros como país tenemos que fortalecer el sistema tributario de nuestro país porque la economía la política del país la política digamos que tiene que ver con recursos económicos pasa por dos uno la política monetaria y la política fiscal la política fiscal refiere a la recaudación y ahí lo que decía es fortalecer el sistema tributario porque si no hay tributos el estado no tiene dinero cómo administra el país ¿no es cierto? pues cómo genera que se movilice el país en términos de instituciones del estado ¿con qué se pagaría economía y finanzas? ¿con qué se pagaría los congresistas? ¿con qué se pagaría? no habría dinero no habría recursos por eso es que el tema tributario es un elemento clave dentro de la política de nuestro país y lo que hace el estado a través de la política fiscal es ayudar a los más necesitados de la sociedad y promover una redistribución distribución más igualitaria entonces cuando hablamos de la renta todos todos tributamos de primera segunda cuarta quinta categoría esos recursos pasan a la caja fiscal eso sirve para poder movilizar el país en todas las entidades del estado pero adicional también hay dos políticas que uno tiene que tener claro o dos principios que diría en todo caso uno el principio de universalidad y el principio de focalización universalidad significa que el estado tiene que administrar los recursos en la provisión de bienes y servicios a través de educación salud transporte etcétera etcétera y ahí viene una larga cola ya pero a la vez también en nuestro país y esa es una realidad que no la podemos negar existe un nivel ojo un nivel de personas vulnerables personas con discapacidad personas de adulto mayor mujeres ni adolescentes nivel de pobreza el estado dado que tiene muchas actividades que atender tiene que priorizar a través de la focalización de estos grupos vulnerables y ayudarlos a través de programas sociales vale decir uno de ellos tenemos Caliwarma PECA 18 PECA 75 este que se yo programas sociales que te permiten este atender a estos grupos que no están siendo atendidos por la política o principio de universalidad entonces por eso es importante que el estado atienda de manera más este específica a estos grupos pero esto que significa en algunos casos también subsidios ahora que en nuestro país es muy ahora se habla por ejemplo del gas que se va a subsidiar entonces porque el gas se ha disparado por la inesperidad que se generó por las elecciones por todo el tema del congreso y todo lo demás entonces necesitamos nosotros generar niveles de participación y acá encontramos a un gobierno inclusivo ya y es parte del principio de la modernidad que se publica entonces lo otro que también es necesario una función importante y es bueno decirlo es generar ya lo he dicho proficiar la estabilidad y crecimiento económico y macroeconómico en nuestro país entonces es reducir los efectos negativos de los ciclos económicos ¿qué significa ciclo económico? un estado de bienestar relativo auge comenzamos en crisis entonces es un ciclo económico estás más o menos regular estás viviendo bien depende de un declive te contrae la economía la inflación sube te genera instabilidad entonces ahí viene cómo tú manejas ambas políticas tanto monetaria como fiscal para generar equilibrio económico en nuestro país lo otro es generar condiciones también para la inversión extranjera para la inversión nacional para que inviertan un país que respeta los contratos internacionales que respeta la estabilidad económica respeta el orden jurídico porque si eso se altera normalmente hay fuga y capital la gente comienza a exigir que el estado no está cumpliendo entonces se genera una crisis y ahí tenemos a la vuelta de esquina muchos países que han pasado por eso entonces si es necesario que la función del sector público sea clara precisa el otro el otro también y acá viene con ustedes es mantener la seguridad en la nación todavía desde Adam Smith y muchos prestigiosos economistas premios Nobel han hablado de que el estado así como apoya el tema social tiene como otro objetivo supremo respetar y hacer respetar la soberanía en nuestro país ningún país ajeno puede entrar a nuestro país nada ahí la defensa nacional es un principio de estabilidad de nuestro país es mantener la seguridad de la nación interna y externa entonces ese es un tema que no debemos olvidar y ustedes queridos amigos son parte de este gran principio que es una política de estado es un principio de la gestión pública porque se imagina un país vecino que venga y nos quiera agredir ¿quién no va a defender en los ciudadanos? no podemos ahí está nuestro ejército pues ahí tiene que estar en primera línea y ahora por ejemplo con el tema de la pandemia el ejército y la policía nacional han sido los que han estado en primera línea por eso es que ustedes han sido vacunados primero ustedes son primero ustedes es la razón de ser que el país se mantenga con la mayor seguridad posible ¿no? entonces ¿qué dice ahora? todo esto ¿cómo lo financiamos? el sector público se financia principalmente con la recolección de los tributos que ya lo hemos dicho la emisión de deuda ¿ya? entonces desde ahí pues nosotros tenemos la capacidad de eneudarnos con países normalmente nos hemos tratado con Estados Unidos a través de la banca financiera que es el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el Banco Internacional de Desarrollo también con 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 París que ellos tienen también proyectos internacionales ya es igual con inglés en fin podemos de forma bilateral y como también en forma multilateral con países de Estado afuera ¿no? entonces ahí vienen las donaciones etcétera etcétera ¿no? entonces tenemos otros otra forma de financiar al Estado a través de la de la tributación de todas las entidades públicas privadas básicamente en nuestro país ¿no? eso es eso es importante y el tema de financiación también pasa por los gobiernos locales a través de los impuestos del tributo del fondo común que son fondos que es por tema del IGB que es del 1% y el otro 6% que corresponde a nivel nacional entonces es necesario establecer que con el fenómeno de la globalización cada vez más importante el tema de adquirir deudas se hace a veces es interesante porque el Estado puede conseguir recursos cuando tienes una economía estable pues eres sujeto de crédito y eso ocurre a todos lados tú vas a un banco y te muestras que tú tienes un ingreso y que te miren la cartera pensada y dicen si puedes pagarte lo mismo ocurre pero a escala pero para eso el Estado peruano determina leyes para ellos para ver si somos capaces de eneudarnos o no se genera el marco macroeconómico multianual establece cuál va a ser el comportamiento de la economía para los siguientes años en materia de inflación un tipo de cambio un tema de recaudación por impuestos de la minería recaudación por impuestos previales etcétera con diferentes impuestos que hace que el Estado tenga la capacidad de inmigración y ahí se establece cómo va a ser la economía en este país hasta acá lo que es el sector público después parte del sector público también claro lo hemos separado por un tema metodológico están los sistemas administrativos en nuestro país ya vamos a irnos a uno que está más más tenemos que entender que el sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que funcionan o que co-funcionan y hace funcionar una cosa sistema está asociado a un tema de organización de cualquier clase que se maneja parado también que se que se mueven o actúan ordenadamente conjunto orgánico de principios e ideas sobre una materia determinada es un procedimiento ordenado sistematizado desde las cosas entonces esas son algunas definiciones de manera este manera general de que es un sistema pero a nosotros nos interesa el sistema administrativo y ahí podemos decir que es una red o un esquema de proceso cuya razón de ser o finalidad es su cumplimiento de un objetivo de una organización ojo es cumplimiento de objetivo es apunta a que los recursos de una organización determinada sean administrados de forma eficiente son estructuras organizadas ordenadas entrelazadas entre sí que regulan la forma en que deben realizar los procesos etcétera entonces regresamos a la anterior entonces decimos acá en el Perú los sistemas administrativos dependen orgánica y estructuralmente del poder ejecutivo primera primer mensaje los sistemas administrativos del estado dependen del poder ejecutivo a excepción del sistema nacional de control que depende de la control el término sistemas administrativos se comenzó a mencionar desde la década de los 90 y esto fue como se puede apreciar y fue derogado por el decreto legislativo 160 ley del poder ejecutivo en el cual se prescribía que los órganos vectores de los sistemas administrativos nacionales implementarán mecanismos de coordinación para articular su acción con los gobiernos regionales en cuanto a principios normas campos funcionales procesos técnicos entre otros entonces lo que les quiero decir cuando hablamos de sistema siempre les pongo el ejemplo imagínense el sistema planetario solar tenemos el sol las órbitas los planetas los nueve planetas otros planetas para esta institución se rigen por leyes por normas y lo más importante el sistema tiene un ente rector ustedes van a ver el sol como el ente rector el que manda porque si no hay sol no hay sistema puede aparecer la tierra pero sigue existiendo el sistema y hay leyes que nosotros lo describimos la ley de rotación la ley de traslación etcétera entonces son normas reglamento directiva entonces cuando hablamos de sistemas administrativos del estado en la ley orgánica del poder ejecutivo nos la menciona que dice el artículo 47 los sistemas del estado del estado son un conjunto de principios normas procedimientos técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades del poder del estado vale decir vale decir los organismos constitucionales y los niveles de gobierno que a la vez son de dos tipos este sistema son los sistemas funcionales y sistemas administrativos y acá tenemos el sol el ente rector está a cargo ya de los sistemas y se constituyen en su autoridad técnico normativa de nivel nacional dicta las normas establece los procedimientos los procedimientos relacionados con su ámbito coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente ley entonces lo que te está diciendo que los sistemas administrativos ya te permiten especializar un poco la gestión pública y cada sistema administrativo tiene sus propias normas sus propias reglas de juego tienen sus propios actores pero ojo está liderado por un ente rector que ahora vamos a ver ya ya acá bueno ahí te voy a llegar a este a este de acá entonces tenemos el sistema gestión de recursos humanos ese es un sistema porque a ver el Perú tiene 11 sistemas administrativos 11 como equipo de fútbol 11 11 sistemas y los 11 sistemas están interrelacionados interrelacionados y cada sistema tiene a su ente rector o sea a su autoridad a su líder a su general en otras palabras por ejemplo en la gestión de recursos humanos tenemos a servir autoridad nacional de servicios su función es que el sistema de recursos humanos asegure el profesionalismo de la función pública la alta especialización ese es su función más importante la lidera la PCM a través de eso el sistema de abastecimiento organismo supervisor de contrataciones del estado es el sistema que comprende la normativa de procedimientos y procesos bajo los cuales se realiza todo tipo de compra o adquisición de bienes y servicios que realizan las entidades públicas ¿quién es el responsable? el Ministerio de Economía y Finanzas presupuesto público también es un sistema ¿y quién es su ente rector? la Dirección Nacional de Presupuesto Público de Continua ¿ya? entonces el sistema de presupuesto público es el sistema administrativo que regula el proceso presupuestario él es el ente el más más el sistema de administrativo de tesorería Dirección Nacional de Presupuesto Público ese es su ente rector ¿cuál es su objetivo su función principal? regular la administración de los fondos públicos de las entidades del sector público endeudamiento público ¿quién es su ente rector? la Dirección Nacional de Endeudamiento Público tiene como función principal garantizar y promover la correcta o los correctos procesos de endeudamiento sean internos o externos de nuestro país ¿quién lo lidera? el MEP es el que lidera casi cuatro cinco seis sistemas el sistema de contabilidad de igual forma el sistema de inversión pública el famoso INVIRTP el sistema del planeamiento estratégico su ente rector es el CEPLAN y su función más importante del CEPLAN es establecer objetivos institucionales claros precisos medidas alcanzables acorde con las políticas nacionales y sectoriales tenemos defensa judicial del Estado tenemos lo que es la defensa jurídica del Estado el Ministerio de Justicia control que la congreja la República y es lo que hemos hablado hace poquito de la modernización que corresponde a la PCN pero miren acá lo que yo quiero saltar y me pasé esto es que los sistemas funcionales es la parte más operativa de los sistemas administrativos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas nacionales que requieren la participación de todas o varias unidades del Estado ejemplo el sistema integral de salud en sí depende del Ministerio de Salud que es el Ministerio de Estado de igual forma tenemos salud tenemos la reñe con sistemas funcionales que implementan en forma en materia presupuestal el objetivo por la cual el sistema administrativo pretende alcanzar los sistemas administrativos más bien tienen la finalidad de regular la utilización de los recursos en las entidades de administración pública promoviendo la eficiencia la eficacia la efectividad en el uso en estrecha relación con las funciones administrativas internas y los fines de administración pública que se regulan entonces lo que estamos diciendo acá es que los sistemas administrativos es una forma de organizar el Estado el Estado si no hubiera sistema sería un colaje de todo quién quién va a ordenar el tema de enudamiento quién va a ordenar el tema de los proyectos quién va a ordenar el tema de abastecimientos quién va a ordenar el tema de control por eso una forma de ordenar el Estado aparte de las funciones son los sistemas administrativos con responsables directos que son los entes rectores entonces por eso por ejemplo acá se los voy a pasar una lectura que he sacado del ministerio interesante porque en su percepción por ejemplo nos habla de cada uno de los sistemas por ejemplo acá les voy a leer uno de ellos se los voy a pasar esto a través de Bruce el ente rector por ejemplo del tema de gestión de recursos humanos por ejemplo hemos dicho que es Servir que es el ente rector de recursos humanos que tiene como principio básico ordenar la especialización del Estado esa es su función pero ese sistema administrativo no está funcionando porque hay disparidades hay varios regímenes regímenes laborales la dos y de seis el tema del caso o sea no hay un ordenamiento en el país por eso es la debilidad y por eso también te exige un proceso de modernización de la gestión ¿ya? entonces hasta acá de repente lo que es lo que es los sistemas ya casi todavía aumentado algo hemos dicho que el ente rector ya solamente cerrando ellos uno tiene la autoridad técnica y normativa a nivel nacional tiene la autoridad técnica y normativa a nivel nacional o sea dicta normas regula porque somos un país unitario segundo dicta la política y los procedimientos técnicos de la implementación de la función otro hace cumplir los objetivos y lo otro desarrolla en el ámbito de su acción de acuerdo a su competencia el ente rector tiene una gran responsabilidad técnica normativa funcional ¿ya? ahora vamos a entrar a una pregunta hasta acá por favor una pregunta hasta acá si no preguntan yo pregunto no hay problema el sistema nacional de planeamiento estratégico igual esto es parte de un sistema administrativo del estado que refiere al tema de planeamiento entonces cuando hablamos de planeamiento tenemos que entender varias cosas Steiner decía planear significa diseñar el futuro deseado e identificar las formas para lograrlo ahí tenemos dos ideas principales primero siempre está la planeación o la planificación está asociada al futuro segundo que es el más importante más importante es la forma para lograrlo mi papá siempre me repite René mira la inspiración el deseo el mirar el futuro es el 1% es el 1% pero el cómo vas a alcanzar ese futuro es el 99% entonces acá hay dos ideas principales Wunderstein también nos dice es el proceso de establecer objetivos futuro y escoger el medio más apropiado para el loco antes de emprender la acción se dan cuenta entonces es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción entonces acá Steiner le pone más énfasis en mirar el futuro antes de desarrollar actividades lo otro Bastidas que dice es un proceso sistemático e integral dentro de la gestión gerencial ojo le está dando un peso dentro de la gestión gerencial sistemático porque tiene que ver con varias partes ya y buscando la integridad que permite cuantificar metas sobre la base de objetivos claramente expresados partiendo de la visión y de la misión de la organización está mirando el nivel de competencia también entonces de igual forma futuro y el cómo el BID que es el Banco Intermediato de Desarrollo también dice planificar significa anticipar el curso de la acción que ha de tomarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada o sea dice planificar significa bien mirar el futuro pero también el cómo lo vas a hacer tanto la definición de la situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina proceso de planificación de igual forma acá lo que decía por ejemplo Sagasti Sagasti el que fue presidente del país decía algo interesante planificación en esencia es tomar decisiones por anticipado o sea tomar decisiones por anticipado la generación es la generación de una secuencia de eventos futuros deseables que queremos alcanzar y puede verse como un proceso de tomar decisiones en forma anticipada entonces la idea es que la planificación es casi use natural al hombre sobre todo el mejor ejemplo son de nuestras mamás porque la mamá dice ya voy a ir a hacer mercado cuando va al mercado piensa el lunes para el lunes cocino esto para el martes esto ya todo planificado está mirando el futuro y es tomando una decisión por anticipado va a ir al mercado y va a comprar y lo va a poner nosotros los hombres un poquito ahí a veces dificultamos porque a veces de un solo día cuando lo cocinamos todo al tacho todo lo que fue la planificación entonces igualmente pero en cosas muy interesantes por ejemplo cuando vemos a nuestros hijos que van a estudiar estoy planificando ya mi hija dice va a estudiar economía o va a estudiar antropología o va a ser va a ser cadete va a estar el ejército entonces tengo que pensar cómo lo voy a hacer ya necesito pagar una mentalidad tiene que estudiar ya me estoy imaginando que ahorrar para eso estoy planificando estoy tomando decisiones por anticipado cuando uno no toma decisiones por anticipado entonces normalmente vive de la coyuntura de los problemas no planificó entonces se vuelve una desgracia pues la planificación es un elemento clave en los procesos de toma de decisiones ya entonces ahí tenemos a varios a Coff a Sagasti a Branco y a otros más que han trabajado entonces lo que tenemos que tener son cuatro aspectos centrales en el proceso de planeamiento primero que esto por favor esto es clave esta relación con el proceso de toma de decisiones ya para tomar no es cualquier decisión tienes que tener elementos tienes que tener algunas cosas que te van a permitir tomar con mayor precisión lo que está orientado al futuro que es el segundo aspecto importante de la planeación es transformar tus decisiones por anticipado en decisiones del presente que debe tener una naturaleza fija y definida y lo otro que es parte del ejercicio de la planificación es la revisión continua de las decisiones por anticipado por las cuales a medida que pase el tiempo se deben convertir en decisiones tomadas ahora y que se van a convertir después en parte del pasado entonces estos conceptos son claves para entender el tema de la planificación en nuestro país en nuestro país la planificación en el Perú ha tenido pues hitos el 62 con la creación del Instituto Nacional de Planificación ¿Quién estaba en el 62 como presidente ¿se acuerdan? ¿Alguno puede decir quién estaba en el 62? Ugarteche después estaba Belaunde ¿se acuerdan? Sistema Nacional de Planificación Decreto de Ley 14.220 el 81 se elimina el Consejo de la Planificación y se crea el Sistema Nacional de Planificación ojo de lo que era Consejo pasa a ser Sistema de Planificación por Decreto Legislativo el 92 se desactiva el INP ¿no? se disuelve mediante ley tanto en la época creo que estaba Fujimori ahí y miren el 2002 2002 lo que hemos hablado adelante el Acuerdo Nacional que establece en su quinta política habla ¿de qué? de la planificación entonces la creación del C-Plan que es mediante Decreto El Objetivo 1088 la emisión de la primera directiva el 14 y la emisión de la directiva 17 que la mejora continua vigente el día de hoy ha salido algunas guías al día de hoy pero nos quedamos con la directiva porque es un documento que marca digamos el proceso de planificación lo que yo puedo deducir de esto que el año 2002 por primera vez en el país nos acercamos a una idea de acuerdo nacional de un consenso de todas las fuerzas políticas por establecer una política de Estado entonces hemos tenido muchos años de planificación de planificación y donde en estos 16 años hasta el 17 16 años el MEF cubrió ese vacío de una planificación a una programación no era planificación ya a partir de 2008 hemos ido entrando 17 estamos ahora el 21 y ya podemos decir que la planificación está tomando cuerpo está demorando pero está tomando cuerpo entonces ¿cuál es la lectura que nos deja? primero que el planeamiento en el Perú todavía no ha logrado articular la política planes y presupuestos segundo todavía existen diferentes metodologías para formular planes estratégicos ya con las directivas un poco que se viene ordenando y finalmente estos planes no contribuyen al plan estratégico de desarrollo nacional pese a que existe el plan estratégico había habido un poquito digamos todavía de no consolidarse con el plan y lo otro el ente rector el ente rector es el CEPLAN ¿y qué es el SINAPLAN? igual lo que les decía igual que el sistema solar el SINAPLAN es el conjunto articulado e integrado de órganos subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y realizar todo el proceso del planeamiento nacional con el objetivo de promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país ese es el SINAPLAN ¿y quién es su ente rector? el CEPLAN ¿y quiénes son los planetas? los diferentes órganos del gobierno nacional y demás poderes del estado están los organismos constitucionalmente autónomos la RENIE está el INPE está no sé hay entidades autónomas pero que están adscritos al ejecutivo están los gobiernos regionales gobiernos locales y el foro ¿quiénes están? las 827 instituciones que es parte del foro que también participan en este proceso ¿qué cosa ha generado ese plan? el plan bicentenario la directiva del 2014 la directiva del 2017 que es la la de mejora continua ¿qué tipo de planes tiene nuestro país? tiene los PSEM tiene los planes de desarrollo contratados a nivel regional tiene los planes de desarrollo local tiene los planes estratégicos institucionales tiene los POI que ya ustedes ya lo conocen también y algunos planes especiales el plan especial multisectorial los planes territoriales acá tenemos los planes que formule el poder judicial el poder legislativo las universidades etcétera incluso el mismo ejército nuestro ejército peruano también tiene su plan ¿no? su plan y seguramente en algún momento lo compartiremos lo conversaremos lo otro es que nuestro país tiene niveles para formular planes nacional sectorial regional local e institucional nacional sectorial y regional planificación prospectiva estratégica y seguimiento y evaluación vale decir nuestro país a nivel nacional sectorial y regional están estaban obligados a la formulación de planes prospectivos desarrollar planes estratégicos y obviamente todo el tema monitoreo a nivel local va a decir los gobiernos locales no están obligados a la formación de planes prospectivos simplemente de frente planes estratégicos y de evaluación que es parte del proceso a nivel institucional vale decir cada órgano cada institución formula sus planes operativos para implementar igualmente evaluación lo que les quiero decir acá es que existe una jerarquía de formulación de planes ya lo otro que también es clave es que somos parte de un sistema de articulación tenemos que estar integrados lo que decía los sistemas administrativos deben estar integrados y en el tema del planeamiento también tiene que estar integrado entonces tenemos el planeamiento que tiene como ente rector el CEPLAN formula el plan estratégico de desarrollo nacional política lo que les decía la política general de gobierno y vienen los planes estratégicos sectoriales plan estratégico PE y el POI que establece la implementación de las políticas nacionales entonces el POI formulado el POI se formula inmediatamente el cuadro necesidades vale decir la articulación del sistema de planeamiento con logística logística no debe operar si no tiene el plan operativo institucional que muchas veces no lo tiene entonces la lógica de articulación te exige que para que yo pueda tener mi cuadro necesidades debo tener mi plan operativo institucional tercero mi cuadro necesidades tiene que estar articulado al presupuesto multianual a la propuesta de presupuesto al PIA entonces por eso es que después se busca la consistencia del PIA ojo con el POI y ahí vemos ahí está nuestra triste realidad se formula el PIA y cuando se hace la consistencia con el POI se nota que puede haber una variación de 5% más del 60% de variación no POI pues la idea es que esto sea una articulación cada vez más estricta más específica y obviamente la pre ejecución que es a través del plan anual de contrataciones desde mi punto de vista que también articula con la de logística debería tener máximo dos variaciones dos modificaciones sin embargo en el año se modifican cantidad de veces y obviamente el 5% que es la ejecución orientado a resultados que es la producción de bienes y servicios vía presupuesto y acá están tres sistemas articulados ahora pasamos al ciclo del planeamiento estratégico esto en el marco de la directiva de la directiva se que salió el año 2017 entonces cuando nosotros vamos a formular o a cualitar planes ese plan establece la metodología para ello entonces lo que hemos puesto ahora es las cuatro fases de la planificación estratégica en nuestro país primero de ellos ¿cuál es el primero? conocimiento integral de la realidad que busca comprender cómo viven las personas en sus territorios y medios de vida y su nivel de bienestar segundo el futuro deseado donde se identifican las aspiraciones de las personas ¿ya? donde se realiza el análisis del futuro y se define cuál es la mejor imagen de nuestro territorio cuál es el territorio deseado lo otro lo que corresponde a políticas y planes coordinados que son políticas se define las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado cuáles son las condiciones que debo realizar a nivel de políticas para alcanzar este objetivo y finalmente lo que corresponde a seguimiento evaluación y mejora continua y para ello debemos generar informes y para ello se recoge obviamente se recoge se procesa y se analiza la información pero a nivel de indicadores que ya están definidos en el plan para verificar si se alcanzó o no se alcanzó el objetivo deseado entonces cuando hablamos del conocimiento integral de la realidad primero tenemos que ver las personas siempre empezamos por las personas cómo viven esas personas en sus territorios cuáles son sus medios de vida y su nivel de bienestar y para ello debemos desarrollar un diagnóstico de las variables que definan su situación actual y acá también no solo son las personas también se describe el territorio los recursos con los que cuentan sean estos físicos ambientales económicos sociales culturales sus interrelaciones cuáles son las condiciones de vida de su población en relación a su territorio mediante este diagnóstico qué cosa se va a evidenciar qué cosa va a revelar cuáles son sus problemas sus necesidades cuáles son sus prioridades de la población cuál es la brecha a nivel de infraestructura cómo están las personas en el acceso a los servicios públicos que deben ser de calidad que deben ser cerradas para mejorar su bienestar su calidad de vida cómo están las intervenciones de los actores que operan en el territorio tanto público privado y sociedad civil mediante este análisis se debe obtener una imagen fotográfica del territorio y aquí lo que tiene que verse es cómo se valora y se reconoce la diversidad de sus realidades locales y acá tenemos un ejemplo de cómo estamos primero tenemos que iniciar con el análisis de los reportes de seguimiento y evaluación de planes y políticas o sea tenemos que ver cómo cómo se ha generado en los últimos años el despliegue del estado a nivel de políticas en el territorio entonces acá tenemos que caracterizar nuestro territorio cuántos somos cómo viven cómo estamos en el estado cuántos jóvenes cuántos adultos cómo está su nivel de pobreza cómo está el acceso a servicios o sea tenemos que caracterizar a la población y eso a través de variables hay que hay que hacer un diagnóstico de su variable tenemos que imaginarnos una imagen del territorio actual no futuro actual y acá tenemos que ver cómo está el territorio cómo están sus carreteras cómo están su nivel de articulación su nivel de conectividad y acá se debe revelar los problemas y la necesidad es más urgentes que tiene la población cómo están a nivel de brechas de infraestructura y de acceso a los servicios entonces este diagnóstico que va a resultar es la identificación de las variables estratégicas y qué es una variable estratégica es determinar cuáles son los elementos motores de nuestros territorios para mí en el Cusco la variable estratégica es el tema de turismo entonces como es una variable estratégica el tema de turismo tengo que desplegar turismo de acceso precio capacidad instalada oferta turística articulación circuitos turísticos cómo están quiénes participan cuánto genera entonces esa es mi variable estratégica de repente para otro territorio no es el turismo de repente es la minería ya igual la minería cómo está la minería cuántos megalotecos existen cuánto es la inversión en minería cuánto aporta al PBI cuál es la población desplegada cómo está el recurso ambiental frente a la minería entonces hago un diagnóstico y para ello yo determino mi variable y mi indicador entonces porcentaje de contribución del PBI de la minería o del turismo de la agricultura y tengo que analizar esa variable a ver cómo va el turismo frente a la pandemia ha disminuido ha colapsado está en para qué debemos hacer etcétera etcétera entonces y analizar la brecha cuánto es lo que se recibía anualmente antes de la pandemia y ahora cuánto ha caído y cuánto debemos alcanzar entonces lo más importante en esta parte nos define en el tema del territorio que nos define es cuáles son los aspectos más importantes de nuestro territorio segundo a través de la cartografía lo otro como decíamos anterior cómo viven las personas eso se refiere básicamente al primero de ellos conocimiento integral de la realidad y ahora tenemos el futuro deseado en el futuro deseado lo que hacemos básicamente es identificar las aspiraciones de las personas ya que realizan que se realiza el análisis del futuro y se define la imagen del territorio deseado en este en este punto en esta fase el análisis del futuro identifica tendencias oportunidades riesgos escenarios contextuales escenarios disruptivos ¿qué es un área disruptiva? es algo que no estaba previsto por ejemplo tenemos un análisis disruptivo ahora por ejemplo el tema de el internet antes no había internet todo era incluso existían los telegramas me comunico con una persona de otro lugar digo saludos tal cosa saludos portarse bien eran breves los telegramas sin embargo apareció el internet y rompió todo quién se iba a imaginar que por el celular ahora tú puedes llamar videollamadas solo lo veíamos por películas son escenarios que han cambiado la forma de proceder de la sociedad en realidad son escenarios disruptivos cuando nos cambian la forma de pensar a una nueva lógica de convivencia de mira y de desarrollo de oportunidades entonces por eso los nuevos disruptivos hay que identificarlos las aletas tempranas que podrían afectar en forma positiva o negativa a nuestro territorio a la provisión de servicio a favor de las personas la imagen del territorio representa una situación más o menos favorable que la actual siempre si tu futuro deseado va a ser lo mismo entonces no es un futuro deseado solo es una tendencia es una tendencia entonces no nos va a permitir tener un futuro al cual todos queremos aspirar entonces los planes nos permiten identificar un futuro deseado pero no no que te digo un sueño sino a partir de un diagnóstico a partir de conocer nuestra realidad y es identificar la brecha que nos va a permitir este decir esta brecha no está permitiendo desarrollarnos como tal hay que trabajar en eso pusimos el ejemplo del turismo ¿cuál es la brecha del turismo? llegar a una capacidad operativa en el territorio del Cusco del 100% ¿qué tenemos que hacer? eso es lo que esa es una decisión anticipada que tenemos que tomar en el día de hoy de igual forma acá tenemos el Perú ¿qué queremos del futuro? ¿qué queremos del futuro? ¿qué queremos del futuro? uno el futuro deseado es una aspiración de las personas y esa aspiración de la persona tenemos que analizarla y en función de ese análisis recién se crea la imagen del territorio deseado y acá hay un ejemplo proceso nacional de consulta sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 ¿qué quiere decir? que el futuro deseado se construye no desde un laboratorio se construye desde la participación social entonces para eso las regiones realizan talleres en el Cusco se deben realizar talleres y en esos talleres se definen cuál es el mejor futuro para el Perú ¿cómo queremos estar? aspiraciones análisis de futuro situación histórica acá en el gráfico ven la situación histórica la situación actual y ahí viene y acá hay dos escenarios una situación si no hago nada esto va a continuar va a subir sí por gravedad va a seguir la misma tendencia si no hacemos nada va a seguir igual pero vamos a mejorar en algo pero la imagen del territorio deseado es el cambio brusco que queremos lograr o sea si no pues no hacemos planes el plan es para cambiar la situación inicial a una mejor no simplemente a una tendencial por eso decimos la imagen del territorio deseado representa una situación más más favorable que la actual de ser alcanzada en un periodo dado para ello tenemos algunos elementos que nos van a permitir alcanzar ese futuro deseado uno de ellos es el incremento de la tecnología y la mecanización ya ese es un ingeniero contextual que nos va a permitir modificar el futuro deseado o otro que puede ser hasta negativo ¿no? la ocurrencia de desastres naturales puede cambiar el futuro nuevos superciclos de materias primas crecientes expectativas de la clase media hay mayores aspiraciones ya no queremos un domingo para nuestros hijos queremos algo más entonces por eso a partir de esto se construye una visión concertada del país que es la imagen del territorio deseado en el nacional y también regional o sea eso sí tenemos que tenerlo claro y finalmente bueno la fase 3 políticas y planes coordinados se define que las políticas públicas de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno orientadas a alcanzar lo anterior es a través de objetivos prioritarios entonces las políticas que se van a generar que se reflejan en los planes con objetivos indicadores y metas claras alcanzables y acordes con la política de estado política nacional sectorial y multisectorial y en acción de orden estratégico priorizado miren que importante actualizar los planes incluye acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas para eso es necesario las contingencias y afectar el logro futuro deseado las políticas públicas en realidad son son las declaraciones de interés en función a los planes que se tienen que implementar a nivel de objetivos entonces lo que tenemos que hacer que en esta fase tres es que lo que nosotros nos estamos planteando como futuro deseado tiene que transmitirse en prioritarios de carácter de interés en el periodo en este caso mediano o corto plazo y para poder nosotros operar en ese sistema tenemos este cuadrito donde nos demuestra que el estado que es el principal responsable de la implementación de los planes porque ojo los planes se implementan desde dos miradas desde la mirada estatal y desde la mirada no estatal vale decir los privados de la sociedad civil que también tienen un nivel de compromiso y responsabilidad en su proceso de implementación pero pero el estado es el mayor responsable es el mayor responsable entonces ¿qué tenemos? conocimiento de la realidad lo hemos planteado la realidad local ecosistema población brechas distante tiempo de servicio etcétera pero eso se establece a través de políticas de estado y miren lo que decíamos colegas amigos el acuerdo nacional acá están que es política de estado y siempre va a entrar en la definición lo otro las funciones del estado que son 25 funciones están agrupadas institucionalmente económicos ambientales ojo ambientales y sociales es un ordenamiento estas son las funciones y estas funciones se van a implementar a través de las instituciones que existen en el país por ejemplo yo me pongo acá defensa y seguridad nacional ¿quién lo va a implementar? las puestas armadas en el tema de comercio ya el ministerio de comercio y turismo en el tema agropecuario que es la función ¿quién lo va a inventar? en el minagri a nivel nacional y acá el geragri en la región entonces y acá tenemos algo que de repente nosotros tenemos que tenerlo claro nuestro país es un socio voluntario del organismo de cooperación de desarrollo económico que es la OCDE nosotros hemos establecido también y algún colega creo que comentó que como país también se han generado compromisos institucionales y esos compromisos pasan por tener una pre-imagen de futura 2030 donde se establecen algunos objetivos a nivel de OCDE y aquí hablamos de los 17 objetivos de desarrollo antes eran objetivos del milenio ya llegamos al milenio y entonces se actualizó y dijeron ya que sean entonces objetivos de desarrollo sostenido esos objetivos no pueden no pueden terminar ahí sino tienen que ser de manera sostenible en el tiempo hasta alcanzar las metas y acá tenemos a 2030 todas las personas pueden alcanzar su potencial se ha desarrollado esfuerzos concertados etcétera todas las personas gozan de una vida próspera sociedad peruana es pacífica se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible en correspondencia con el respeto universal estos son los indicadores de bienestar tanto del territorio población activos servicios y desarrollo hasta incluso hasta el nivel provincial entonces para terminar esta última las dos últimas las vamos a dejar porque ya estamos sobre la hora permítame por favor solamente cinco minutos para concluir esta parte tenemos la fase de seguimiento y la evaluación de la política y los planes de mejora conmigo les he manifestado en el transcurso de la noche que uno de las grandes debilidades como país tenemos es que el sistema de seguimiento y evaluación de políticas y planes para el mundo argentino es muy muy débil muy muy débil estamos construyendo sistemas de informaciones georeferenciadas muy débiles todavía necesitamos fortalecer lo que es el sistema de recojo de la información procesamiento análisis para que nos permita tomar decisiones y esto a través de qué de indicadores entonces se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para aplicar el avance hacia el logro de la imagen del sector deseado uno además se analizan los cambios ocurridos cómo 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 yo voy a definir si ha habido un cambio ocurrido en las personas esperados o no esperados eso a través de informes periódicos pero sobre todo por líneas de base necesitamos tener líneas de base a nivel de indicadores sean de proceso sean de resultado o de impacto necesitamos identificar alternativas para mejorar políticas y planes todo diseño y implementación para el logro a partir de indicadores el seguimiento y evaluación no se realiza si no tenemos indicadores y esto estos indicadores se van a convertir en informes de seguimiento y evaluación que van a retroalimentar el ciclo de planeamiento estratégico para una mejora continua que está orientado a resultados favorables de bienestar de las personas entonces lo que yo les planteo colegas es que necesitamos fortalecer los sistemas de planeamiento por una adecuada esto esto es el último punto que es la propuesta que como país tenemos y acá es una especie de un resumen general que nos dice la visión construyendo nuestra visión como país Perú hoy tenemos 25 funciones 19 ministerios 26 gobiernos regionales 196 provincias y 1874 distritos esta es la plataforma institucional del estado peruano para implementar las políticas de estado de gobierno y políticas nacionales y que cosas van a implementar la agenda 2030 lo que decía nuestro colega el acuerdo de París de la COP marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres las agendas de acción de Adil Bein Adil Adeba y la prospectiva que significa conocer integralmente la realidad así como explorar futuros posibles a través de la identificación de tendencias diagnósticos variables y la construcción y el análisis ojo análisis de escenarios para poder anticiparse y articular esfuerzos hacia el logro del futuro de ese ahí tenemos la propuesta de imagen 2030 a través de la OGE y los 17 objetivos de desarrollo sostenible entonces colegas el Perú de hoy el Perú de hoy es una plataforma de diferentes instituciones para alcanzar objetivos mirando el futuro mirando al 2030 entonces eso es un poco lo que he querido compartir el día de hoy esto ya es el despliegue de cada uno de ellos ya esto son políticas a nivel nacional esto lo vamos a ver mañana mañana perdón el día viernes y sobre todo lo que es el plan estratégico de desarrollo nacional alguna pregunta acá colegas dejo abierto alguna duda algún comentario por favor colegas alguna pregunta alguna discusión algo por favor algún comentario adicional pero lo importante es que está claro o sea la idea es que esto lo tengan claro con el mensaje que les he transmitido desde mi experiencia de lo que es la planificación porque nuestro país si necesita que nosotros estemos empoderados en la importancia de la planificación para desarrollar actividades mirando siempre el futuro queremos un país mucho más seguro más fortalecido que sus instituciones respondan a los desafíos que nos planteamos como gobierno como país ¿no es cierto? y cada uno es un engranaje parte de un gran engranaje llamado Perú tenemos al ejército peruano que es una institución sólida fuerte y que también contribuye no solo al tema de defensa digamos frente al terrorismo frente a cualquier amenaza externa sino también consolidar las instituciones en la prestación del servicio y sería bueno que todos los jóvenes por ejemplo sean parte de este engranaje a través de una formación continua y voluntaria de tal manera o pues también como lo han planteado obligatoria también podemos ser parte de este gran mecanismo que es nuestro ejército ¿no? ¿Algún comentario para cerrar colegas? Ahí está en la pantalla nuestro teniente coronel Madrid Doctor no sé si me escucha ¿me escucha? Perfecto perfecto agradecerle por la brillante exposición de la cátedra del día de hoy me ha quedado bastante claro ya tenía un preconocimiento de la clase y me ha reforzado en todos los conocimientos que yo tenía he recordado y también he tenido cosas novedosas que han avanzado en los últimos años que no he visto esta situación de lo que es una visión de país y realmente muy interesante muy productivo la clase del día de hoy doctor quisiera dejarle una pregunta para la próxima clase es ¿cómo podríamos hacer como país para fortalecer al CEPLAN y recuperarlo recuperarlo y no que no esté en el lugar que está ahorita sino ponerlo en el lugar donde nunca debió salir porque cuando fue creado como en 1962 como lo dijo usted tenía la misión de generar planificación para todas las actividades de país como país como ver la visión de futuro del país y Fujimori la desapareció como lo dijo usted y bueno ahora parece que pretendieran hacer lo mismo pasó de ser un órgano este de nivel ministerio ahora adscrito a la PCM y probablemente después sea uno más de historia exacto gracias por tu comentario me parece pertinente y sí para mañana estaremos resolviendo una respuesta frente a cómo recuperamos ese plan cómo lo fortalecemos también desde las diferentes instituciones a una pregunta más colegas y amigos doctor una bueno algo como usted lo dijo y empezó explicando algo simple como las amas de casa o las las señoras que planifican cómo cocinar durante toda la semana tiene algo programado y también algo que nosotros lo practicamos en el ejército en todas nuestras actividades que son programadas pero mi pregunta es la siguiente usted que ya tiene como 20 años en el sector público y con los conceptos que nos ha hecho refrescar y nos ha hecho recordar porque ya lo hemos visto también en la institución a qué se debe que realmente no está articulado el planamiento estratégico a nivel nacional si sabemos que el principal objetivo es la persona el ciudadano de a pie y para satisfacer sus necesidades todos los profesionales de lo diferente universitario ¿por qué no se articula en qué en qué se está fallando en la formación de nuestros profesionales porque para que creen construyan o sean asesores den de conocer el la necesidad de nuestro país como después de 200 años nos damos cuenta que realmente estamos muy aislados pese a que ya hay tecnología el avance científico es el día a día pero sin embargo hay lugares donde a la fecha no hay señal de teléfono no hay luz no hay saneamiento básico que es lo básico que es lo principal si en la misma capital hay familias que no tienen luz ni agua entonces ¿a qué se debe? o sea tenemos profesionales que sí tienen la capacidad pero ¿dónde se está fallando? eso sería una pregunta y una algo que de repente donde estamos fallando es en la educación ¿no? y en los formadores de los futuros profesionales exacto eso sería todo muchas gracias Kenny muchas gracias muchas gracias bien hay dos preguntas que las vamos a dejar día para mañana estamos con las 10 con 12 minutos el día viernes a la misma hora vamos a terminar las las que están faltando y empezar lo que es el plan estratégico institucional que es uno de los tópicos que vamos a a tocar dicho esto quiero agradecer a cada uno de ustedes vuestra participación y espero haber alcanzado las expectativas mejoraré mucho más en la siguiente reunión que es el día viernes igual de siete y media a diez ¿no? entonces muchísimas gracias colegas que tengan ustedes buenas noches descansen y nos vemos el día viernes a la misma hora por este mismo canal un abrazo a todos cuídense mucho gracias doctor buenas noches muy bien buenas noches con todos el día viernes no olviden por favor de siete y treinta a diez de la noche hasta el día viernes buenas noches con todos gracias buenas noches con todos mis oficiales buenas noches hasta luego doctor ¿Bruce? Buenas noches buenas noches comandante ok Bruce un abrazo ya te buenas noches buenas noches